¡Es mi perro! ¡Es perfecto! ¡Es mi perro! 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 prometer nada, pero estamos con todas las pilas puestas y en una de esas nos va bien. Quizás también el punto importante es que dentro de los europeos estamos viendo la posibilidad de traer también a la gente de la escuela francesa, específicamente a Jean-Jacques Velasco, el director del CEPRA, que es uno de los ufólogos, diría yo, prominentes de Francia. Confirmando a Velasco, yo diría que estaríamos haciendo el congreso en Chile, un congreso que es muy difícil que pueda ser superado en toda América directamente. Ahora, la idea también, está dentro de las cartillas, es acompañar este congreso de ufología con algún ponencial del mundo de la investigación de las posibilidades de vida extraterrestre. Podría ser perfectamente Frank Drake, o Pagananis, o también Paul Benavitz, Benavitz, Benavitz o Paul Horowitz, perdón. Benavitz es otro tipo que intoxicó información ufológica. Horowitz. Paul Horowitz ha estado en algunos debates ovnis en Estados Unidos, y tiene una mentalidad muy abierta y una exposición muy buena hacia el tema. Y, bueno, que sería más posible que también visitara Chile, sería el doctor Mark Kaloto, del Analytic Science de Boston. Mark está bastante accesible, y dentro de las cartillas los rusos están torciendo porque podamos también tomar contacto, es decir, traer a Boris Shurinov, y el presidente de la Escuela de Ufología Rusa. Personalmente, conozco a Purinov, a Shurinov, pero lo hallo que todavía le falta un nivel, como para decirse, técnicamente científico, una persona muy simpática, baila muy bien, por ahí bailaba cada rato, salía de las copilonas ahí en el Foro Mundial, pelo paquetero, a sus colegas rusos, no dejó ruso con plumas, a Popovich, al matrimonio de Popovich, a la Sasa y otra gente. Y, bueno, en vez de considerando lo que yo vi en el Foro Mundial, la idea mía es poder traer de las buenas cosas. Y vamos a comentar posteriormente las noticias suscitadas a partir de estos avistamientos que se están publicitando, y también vamos a responder algunas de las inquietudes de nuestros amigos antes de introducirnos a lo que va a ser el tema del fondo. El tema del fondo, el día de hoy, que obviamente vamos a compartir además con dos panelistas que son muy importantes cada vez que nos reunimos para hablar de ufología. Voy a hacer mención públicamente de que ya le hicimos entrega de las cartas a Rodrigo, tiene un correo bastante interesante. En el día de hoy, Rodrigo Fonsalida ha recibido varias cartas, y no tan solo de Santiago, sino que vienen de Arica, de Viña del Mar, hay cartas de todos lados, además de un sobre lleno de dulcecitos que también le hicieron llegar a Rodrigo Fonsalida. También contamos con la presencia, como otro panelista de nuestro periodista y ufólogo, Jaime Tamayo. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido también a La Bailora en Vinería en este día tan interesante, con temas tan candentes y polémicos, ¿no? Hola Martín, buenas noches. Buenas noches a la amiga Vitore. Sí, esta semana ha estado bastante llena de noticias ovnis. De hecho, sin ir más lejos, ayer a las dos y media de la tarde hubo un avistamiento que llamó mucho la atención a la gente. Recibí varios llamados, personas que estuvieron viendo un objeto volador no identificado en pleno día, a doce o treinta horas, desde Talca hasta Temuco. Conversando con... ¿El mismo? El mismo objeto, a la misma hora. Conversando con... Gente me decía que podía ser Venus, pero conversando acá con Carlos Ibañi dice que es imposible que a esa hora se vea Venus como se ve, digamos, en horario de amanecida. Así que hay que seguir investigando porque los testimonios de los avistamientos del día de ayer son bastante. Ya. Ah, perdón. ¿A qué hora fue esto? A las dos y media de la tarde. Sí, me estuvieron llamando justamente desde San Bernardo. No, desde... ¿Tan rique las pastillas, Rodrigo? Sí, no te pregunto porque la gente notará al aire de que estás hablando de forma... Me extraña, ¿no? O sea, lo primero de la forma extraña de hablar es porque está un poco nervioso, Rodrigo. Además, el acento de las pastillas, entonces vaya a la explicación para la gente, pero siga degustando la pastilla para poder escucharte, Rodrigo. Bueno, eh... Bueno, ¿cómo es? O sea, que tú habías recibido una cantidad importante de llamar ayer, ¿no? Inclusive periodistas de Rancagua que estaban viendo algo. Exactamente, sí, como te digo, fue un avistamiento con bastante, bastante público. O sea, y la gente empezó inmediatamente a llamar, porque el objeto se estuvo viendo por más de una hora y cubrió casi la mitad de Chile. O sea, estamos hablando de un objeto de gran magnitud. O sea, que tenemos... Perdóname, Jaime, estaríamos hablando... O sea, no sé, a mí no me gustaría que confirmáramos de que estamos refiriendo a un solo objeto, porque si no estaríamos hablando de un objeto de una cantidad de kilómetros, porque para que sea uno el mismo, visto desde Rancagua hasta Temuco, tendría que ser prácticamente la mitad del país, o sea... Pero no tenemos que sorprendernos, Martín, porque si Rodrigo recuerda, hace algún tiempo atrás hubo un avistamiento que se vio desde Arica hasta Valparaíso y Viña del Mar. No sé si tú recuerdas. Sí, 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 sí. Y fue un objeto de varios centenares de kilómetros que nunca se pudo establecer lo que era, y de hecho no quedó confirmado que fuera ningún fenómeno natural. ¿Cuándo fue, perdón? ¿Esto fue el del 96 o no? No, más o menos no. ¿Esto fue el agosto del 96? ¿A las once y media de la noche? No, fue en pleno día. Pero fue unos años atrás. No fue el del 85. Ya. Sí, fue otro. Yo me acuerdo que hubo... Es que sabes por qué te lo digo, porque si aparece un objeto que se ve desde Rancagua y hasta Temuco, no se vería tan solo un puntito, o sea, ya podríamos ver incluso algunos detalles más específicos. O sea, a simple vista se veía un objeto pequeño, pero digamos, por el radio en que se pudo observar, tenemos... ¿Qué le pasó? Tenemos que presumir que es un objeto de gran magnitud. Bueno. Bueno, ya las investigaciones lo confirmarán. Y saludamos también, por supuesto, a nuestro astrónomo, don Carlos Ibáñez, que en Ravanece, después de haber tenido un día de vacaciones durante la semana pasada, ¿no? Estuvo allá en Concepción con su familia. ¿Cómo está, Carlos? Todo bien. Qué bueno, qué rico. Buenos días, y bueno, aquí estamos nuevamente para tratar de contestar algunas preguntas referentes especialmente al asteroide. Porque ahora, durante una o dos semanas... Toda la gente tiene una o dos semanas para agua, ¿no? Por la lluvia de estrellas. Exacto, el asteroide. Y por lo del asteroide también, así que ahí vamos a hacer dos cosas preferentes. Una cosa es la lluvia de estrellas y otra cosa es el asteroide. Es famoso, ¿sabes? Que no sé que el radio confunde. Pero Martín, una ocasión, ¿ah? A ver, la gente... Jaime, por favor, serio, estamos en un programa serio. Jaime, recordémosle a la gente. Un ordinazo. Hay que recordar, Martín, yo esto lo recuerdo porque yo hace uno... El año pasado hice una nota en revelación sobre un asteroide que estaba rondando la Tierra. Periodicamente aparecen estas noticias en el mundo astronómico y no hay que sorprenderse. O sea, no estamos hablando de que... Mucha gente lo toma por el lado catastrófico y estamos hablando de que todos los años... Muchos se aprovechan también, ¿eh? Exactamente. Todos los años pasan asteroides cerca de la Tierra y generalmente no pasa absolutamente nada. O sea, no hay que irse por el lado catastrófico. Hay gente que ya está hablando de acabo del mundo y esa cosa. Yo creo que eso ya es harina de otro costal. Son mensajes apocalípticos que no vienen al caso. Con Carlos lo conversábamos cuando tocamos específicamente el tema de meteoritos, asteroides, etc. Que la cantidad de asteroides que nos están lloviendo de alguna manera no es impresionante. Pero lo que pasa es que... Perdona, incluso estamos hablando de que hay otro evento, hubo otro efecto de naturaleza que es, aparte del famoso asteroide este, una lluvia de meteoritos. Exacto. Oye, si yo algo aprendí también en este asunto. Está bien. Explícame, por favor, ¿cuánto es la cantidad aproximada de asteroides y meteoritos? Realmente estoy contento. Muy amable, gracias. Realmente. Pero es que hay... Mira, la cosa es que uno pueda aprender, o sea, aparte de entretenernos, aprender. Muy bien. Pero cuéntame un poquito, ¿cuándo es el número aproximado de asteroides o meteoritos que podrían estar circundando la Tierra? Mira, lo que pasa es que los asteroides están reunidos en el Sistema Solar en distintos puntos. Realmente el punto donde hay mayor cantidad de asteroides es el cinturón de asteroides que está entre el planeta de Marte y Júpiter. Pero está entre esas dos órbitas, por lo tanto no cruzan la órbita de ningún planeta. Pero hay otras familias de asteroides que sí cruzan la órbita de algunos planetas. Uno de esos, por ejemplo, en la familia de asteroides tipo Apolo... Amor, perdón, que el asteroide principal se llama Amor. ¿De acuerdo, Rodrigo? Debe ser un hermoso asteroide, algo así, ¿no? Y resulta que... Están así, gritan por allá. Es que, es que... ¿Quién le pone esos nombres? ¿Quién le dio un asteroide Amor? Pónganle C430 raya acá, qué sé yo. No, 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 pero... Amor... Hay que mantener el romanticismo. No, bueno, sí, también estoy de acuerdo con aquello. Claro. Amor... Amor... Claro. Lo que pasa es que estos asteroides de tipo Amor entran a la órbita de Marte, pero no alcanzan a llegar a la órbita terrestre. Pero los asteroides de tipo Apolo ingresan a la órbita terrestre. Estos asteroides son varios cientos, pero se conocen hasta el momento unos ochenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos asteroides en cualquier momento pueden ser atraídos por la Tierra o pueden ir en choque directo con ellas. Entonces tenemos que tener un cierto cuidado, que hablaremos enseguida, de qué es lo que sucedería en ese caso, qué repercusiones habrían y qué nos trae el asteroide 1997 XF-11. Ahí tienes un nombre así. Ahí, claro. Y ahí tenemos otro que estaba mucho antes del anunciado, ¿no? No, este que está aquí es el anunciado. Ah, este es el 1997. Sí, 7XF-11. Este asteroide dicen que va a chocar con la Tierra el año 2028. El día 28 de octubre. Bueno, aclaremos. Dicen que podría pasar muy cerca de la Tierra y hay una probabilidad que si cambia de rumbo, podría chocar, digamos, que va a chocar con la Tierra, porque no está confirmado tampoco. Lo que pasa es que esto se hace a través de órbitas, que se usan programas en computación en donde se hacen análisis de órbitas. Entonces uno sabe más o menos cuál es la órbita que va a tener el asteroide y... ¿Y está confirmado que viene a chocar con el planeta? No, lo que pasa es que no choca directamente. Lo que ocurre es que pasa a una distancia en donde... A ver, a ver, a ver. O sea, el asteroide pasa a una corta distancia del planeta y eso ya es denominado choque? No, no. Ayer. Lo que ocurre es que pasa a una cierta distancia de la Tierra en donde ya la Tierra interacciona gravitatoriamente con él. Entonces la Tierra, al interaccionar gravitatoria y al tener más masa que el asteroide, lo atrae y el asteroide cae a la Tierra. Perfecto. La aceleridad horaria indica la una de la madrugada. Es hora de ir con el departamento de prensa. Un pequeño resumen de los hechos más importantes acaecidos durante el día en el ámbito nacional e internacional. Ya el regreso profundizamos del asteroide y de los temas a conversar en ufología, misterios del espacio, en la bailora en minería. Un pequeño resumen de los hechos más importantes acaecidos durante el día en el ámbito nacional. Con Rodrigo Fensaliga, Jaime Tamayo, Carlos Ibáñez, director de Aion, periodista y ufólogo y astrónomo, respectivamente, por supuesto. Rodrigo, el jueves estuviste en un programa de Chile Edición. Nosotros hicimos mención de que ibas a estar el día miércoles anterior y de verdad a mucha gente sorprendió tu presencia compartiendo además pantalla con un... A mí también me sorprendió, ¿ah? Cuéntanos, por favor, qué sucedió, porque tuvimos algunos llamados al respecto. Sí, yo también me sorprendí, te digo, porque consideré bastante poco seria la... Nota. La nota, te digo, y la situación de los propios periodistas. No me dijeron en ningún instante que iba a estar acompañado por una persona de un grupo contactista... Disculpen. No te preocupes, si la gripe nos tiene todo complicado. De un grupo contactista como Paz y Amor. Inclusive no me dijeron absolutamente nada, ni siquiera la sala de maquillaje, como que se hacían todos los desentendidos. Al minuto que llego y veo toda esta situación, yo me iba a retirar del lugar directamente. Y... Y por ahí, bueno, me persuadieron a que me quedara, a que yo iba a marcar presencia igual, independiente de este señor, que no nos iban a mezclar, etcétera, 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 etcétera. Pero te mezclaron igual, perdóname. De un minuto que te tiran en pantalla con la otra persona en un mismo escenografía, te están mezclando. Es decir, una cosa es mezclar, es decir, que no digan que somos del mismo bando, es decir, una cosa es que no digan que somos del mismo bando y la otra es compartir un escenario y fijar marcos de criterio. Ahora, personalmente creo que la entrevista fue bastante pobre, y me vi bastante molesto por esta situación, sobre todo por la carencia de una visión periodística. Es decir, no es posible que hoy día todavía Chile sea uno de los pocos países donde los periodistas no sepan discernir entre los fraudes, entre gente que es esquizofrénica y un testigo fideligno de incidentes ovnis. Es decir, sale cualquier sujeto de repente, sale cualquier sujeto de, no sé, de un psiquiátrico con pasamontañas, y acá todo lo tratan hasta de comandante. Llega un sujeto con túnicas, envuelto de un pseudo-misticismo, y piensan que es un contactado. Creemos que eso refleja también una ausencia y una carencia en las escuelas de periodismo de una formación más rigurosa, sobre todo en la área de la ciencia. Es decir, existen en distintos países periodismo a veces especializado, y estas cosas son solamente situadas en el marco de lo anecdótico. Pero venir a mezclar la ufología de rigor con personajes pintorescos es otro cuento. Yo entro en discusión en un tema específico. Claro, yo nunca te he mezclado. Y tocamos el tema de la ufología en forma seria, aunque por ahí de repente hagamos una que otra broma, un poquito para alivianar un poco la tensión de la conversación. Pero nosotros tuvimos al comandante Clonrock porque uno de nuestros objetivos es poder informar, ser en ese sentido un instrumento para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Y si hay un ser humano, un personaje, un loco, un genio, como lo quiera denominar, que dice ser extraterrestre, bueno, mostremos a la gente y la gente se dirá en ese caso si le cree o no. Pero lo que no hicimos fue mezclarlo con Misterios del Espacio, y fue en una sección o en un bloque absolutamente diferente al suyo. Sí, no, si en ese sentido concuerdo de que se estableció un criterio, por lo menos en la radio. Pero yo soy, insisto, yo soy enemigo de fomentar la desinformación. Tengo que fomentar la desinformación porque aquí no hay periodismo de investigación. Se trae a un sujeto como Clonrock a Chile, que es una persona que es un esquizofrénico, y se le trata con todo tipo de, que se le diga, que se le trate de comandante o dentro de su marco de referencia. En Argentina este tipo lo suena y lo bajan. Yo creo que los argentinos tienen bastante más personalidad al respecto que acá, es decir, acá se le hace todo. No, pero nosotros lo expusimos incluso a los llamados de los auditores. Sí, y... Y así como hubo gente que le creyó, hubo gente que también es que se le contra y se le contra la cara. Es que te digo, es terrible que estemos a un nivel en nuestra sociedad, es decir, que una carencia y unos hoyos tan grandes como para que la gente de repente pierda la razón y crean cualquier sujeto, un extraterrestre argentino, ¿no? Y sabes que tú lo entrevistaste porque venía a cobrar un cheque. Es decir, una necesidad tremendamente... No acá, entre paréntesis. No acá, pero una necesidad tremendamente humana. Es decir, ni siquiera te digo nada para... Entonces yo se lo pregunté al aire y me dijo que si él podía... Y si alguien le quería pagar por entrevistarlo, él lo aceptaba. Sí, pero... Cosa que no hicimos nosotros. Sí, pero te digo, es un personaje que hay que dejarlo pasar. Estoy de acuerdo contigo. O sea, mezclar, por ejemplo, la investigación ufológica seria... No se puede. ...como la tuya. Sí. Con Cronro hubiera sido... Exacto. Sí, casi para la risa. Exacto. Pero tú cumples como tu factor de comunicador y dentro de un programa radial efectivo. Es decir, hay muchas cosas que causan noticias que son las que la gente también quiere escuchar y confrontar. Ahora nosotros en ese sentido tenemos los lineamientos bastante claros y bastante directos. Personalmente creo y pienso que dentro de todo lo que estamos realizando y dentro de lo que hay en este minuto significa a nivel de la ufología americana, no vamos a hablar de chilena americana, uno de los principales preceptos fue elevar el nivel de discusión y el nivel de reflexión en la gente que nos escucha. Cosa que es el que hemos logrado. Ah, aquí las consultas del público o los mismos auditorios nos han mostrado que están en un nivel interesante. Es decir, educar a la gente y que la gente haga un ejercicio de sentido con su intelecto y como comentábamos en el evento de Arica, llevarlos a tener una razón lo más fría posible en la calle. Pero yo te pregunto directamente, ¿entonces no fue grato para ti tu participación en ese programa? Para nada. Porque te lo voy a decir, o sea, yo no te pude escuchar, yo no sé lo que conversaron y lo que se dijo, porque yo no estaba haciendo el programa, pero sí te di en imagen y te vi muy complicado con gestos de no estar cómodo. Yo quise dejar bien explícito, y sobre todo para la gente, los amigos, la gente que me conoce, que no estaba bien. Es decir, yo no estaba bien. Estaba con un caracho de aquí hasta la Alameda. Sí, tal. Y... Una carita que no te cuento. Claro, ¿no? Y te digo, empezar a escuchar todo esto, meter el apocalipsis y todo este cuento, yo creo que es una cosa que no le hace bien a nadie, sobre todo llenas de confusión en la cabeza a mucha gente. Yo te pregunto, ¿te dieron la oportunidad para hacer sentir tu malestar públicamente en el programa? ¿O se le dio la posibilidad de poder rebatir al...? Sí, al final el CAE no me hizo una pregunta, si yo creía, la única posibilidad, entre paréntesis, mientras hacían algunos cortos comerciales, me hacían, esta última pregunta, por favor, no más de 10 segundos, no más de 10 segundos. Y a mí que me digan, responder algo en 10 segundos, es complicado, si no lo sabré yo. Entonces, llegó Alcaíno y me dijo, ¿cómo se llama? Que respondiera corto y preciso y si estaba de acuerdo. Y dije textual que lo que yo veía era una expresión del tipo de religiosidad, es decir, una neoreligión tecnológica, pero que no tenía nada que ver con los ovnis. Y eso lo quise dejar bien en claro, dentro de ese marco de... dentro de ese marco de poco... de poca seriedad con la cual fue llegada al programa. Te llevo a lo otro, a nivel televisivo, se han mostrado imágenes, en especial en la noche del día de hoy, imágenes de dos supuestos objetos voladores, una en el sur del país y una en Santiago, si me equivoco, ¿no? Sí, bueno, notas por Rodrigo Ugarte, que se ha transformado en el periodista que cubre los ovnis. Rodrigo es un muy buen profesional, trata él en lo posible de certificar sus informaciones, hemos hecho pares notas en conjunto. Y ahora es una persona seria de Canal 13. Sin embargo, el mejor ovni que pude contemplar fue el que precisamente formaba en Aligua, creo. No, en Yanquí, en el lago de la Nalwe. Claro, en el lago de la Nalwe. Y que es idéntico a un ovni conforme a la encuerna que pudimos apreciar con mi gran amigo Jaime, en Televisión Nacional de Estiles, y que es también idéntico a otro objeto que nuestro amigo auditor Carlos Tapia también grabó en el sector de cerca de Los Cerrillos en el mes de noviembre del año pasado. Eso, perdón, no digo, tú lo mostraste en una conferencia, me acuerdo. Sí, y me llamó mucho la atención, Martín, porque hay, yo creo, unas tres o cuatro filmaciones que son objetos idénticos, que no son venos ni nada, sino que son objetos voladores identificados, que son dos circunferencias unidas por un eje. Exacto. Y eso nos da a entender que podría incluso tratarse de algún objeto ya, digamos, con conformación y... O sea, perdón, el del lago... Con estructura, con estructura... Sólida, digamos. Sólida. Entonces, el del lago... Ese sí es un objeto de la universidad. Ese sí, y el otro, el de Santiago, ¿qué sería? También, 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 sería una forma... No, perdón. A ver, Rodolfo, estoy preguntando por la otra... Perdón, perdón, por la otra filmación, sería el planeta Venus, Venus. Sería Venus, efectivamente, yo tuve la posibilidad de ir a ver esa grabación. Estuve prácticamente tres horas en el hogar donde esta chica hizo la grabación. Hicieron dos grabaciones en dos días sucesivos, y el ovni demoraba cerca de tres horas. Y al final, inclusive, estaba en la grabación de una, y yo me tomaba, me rascaba, y decía... Ya me había tocado ver ese mismo... Son ovnis venusianos. Los venusianos en otras oportunidades. Es decir, definitivamente lo que firmó la niña, o el segundo video que se nos mostró por Canal 13, es Venus. Esto lo puedes confirmar, Carlos Ibai. Exacto. Mira, lo que pasa es que el planeta Venus, en estos momentos, en esta fecha, es una estrella de la mañana. Y aparece más o menos como a las cuatro de la madrugada. ¿Como a las cuatro de la mañana? ¿Y crees, desaparece? Desaparece, bueno. Lo que ocurre es que empieza a levantarse... Perdón, ¿un planeta o una estrella? Porque le conocen como la estrella de la mañana. Ah, ya, ya. Pero es un planeta. Ah, eso debería... Debería corregir, ¿eh? Ah, esta fue la... Claro. Pero de alguna manera también tiene razón, Carlos Ibai, porque es una manera tradicional de... Digamos, por los antiguos, denominado así la estrella de la mañana, ¿no? Por el horario que está apareciendo hoy en día. Cuatro de la mañana y hasta llora, más o menos dura. Cuando empieza a aclarar. Ya. Estamos a las siete y media. Pero ojo, porque en estos momentos ya está siendo visible el planeta Júpiter. ¿También? También. Y aparece más o menos como a las seis de la madrugada. ¿Júpiter es el que está muy cercano a la luna? Acláramelo, por favor. Venus está más cerca de la Tierra. ¿Ya? Y Júpiter está fuera de la órbita terrestre, está más allá de Mar. Aclárame, ¿cuál es la famosa estrella que aparece muy cercana a la luna? Lo que pasa es que la luna se mueve en el cielo trece grados todos los días. Ayer me llamó la atención... Sí. ...en la madrugada, te digo, hasta las siete y media. Sí, está preciosa la estrella, preciosa. Sí, maravillosa. Y estaba como muy marcada. Sí, estaba Venus. Claro, y había luna nueva. Ah, venguante. Venguante, perdón. Y abajo, a una cuarta en diagonal, una cosa así, como si tú ponías un puño, estaba esta estrella que se veía de verdad preciosa. Arriba de la luna está Venus. Después venía la luna y abajo viene Júpiter. Ya, como la luna ya se desplazó trece grados, o en la madrugada de hoy va a estar la luna abajo Júpiter. Perfecto. Y para la gente que tenga claro, Venus aparece entre las cuatro de la mañana y las siete y media. Y Júpiter, ¿es visible a los humanos ya? Es visible desde más o menos cinco y media, seis de la mañana en adelante. Ya. Ahora, estos planetas, como aparecen por el lado de la cordillera, empiezan a ascender, o sea, empiezan a subir. Y dejan de ser visibles, no porque los cubra un cerro, sino que simplemente porque después sale el Sol y la luz del Sol opaca la luz de los planetas. Perfecto. Eso vaya como explicación para la gente, y no entre en la confusión de decir que Venus puede ser un objeto volador no identificado. Además van a haber bastantes conjunciones. El planeta Júpiter va subiendo lentamente en el cielo, porque como orbita fuera de la órbita de la Tierra, entonces perfectamente puede pasearse por todo el cielo, no como Venus, que puede alcanzar una cierta altura, pero después no puede escaparse más allá del Sol, que son 45 grados. Entonces, en el mes de mayo y junio, el planeta Venus y Júpiter van a estar muy cerca. Entonces va a ser un espectáculo maravilloso. Perfecto. Rodrigo, ¿qué pasa con Revista Conozca Más? ¿Está bien? ¿Es una revista confiable que podamos anunciarla? Sí, sí, sí. No, sí, lo que pasa es que yo te había quedado bastante sentido con la revista por la nota del brillo. ¿Villarrica? Sí, efectivamente, toda la posibilidad de conversar ahora con Paula Evelé. Estoy dando por superado esta situación del brillo de Villarrica, porque se engañó mucha gente con todo eso. Y creo que no es bueno engañar a la gente. Es decir, no es bueno decir que las cosas son cuando no son. Creemos que el asunto de Villarrica nos enseñó bastante a todos cómo es posible manipular a la opinión pública, cómo es posible también cuando hay gente escrupulosa e intenta tener algún tipo de actividad netamente comercial con el tema. Y para eso estamos, diría yo. Estamos para poder colocar las cosas en su lugar y aunque a personas que no les guste todo lo que está pasando, vamos siempre a colocar el dedo en la llaga. Y recordar un poco toda la polémica que se produjo en el simposio de Cristian Riffo, cuando efectivamente Jorge Anfruns... ...como solamente dos, creo, porque no levantamos la mano y Jorge, su máxima, diría yo, una de las máximas ápices era el sonido. Y le daba con el sonido y lamentablemente demostró con ese análisis, lamentablemente Jorge demostró que tenía un bache muy grande en su análisis. Bueno, nosotros lo dijimos acá, es decir, el sonido sale idéntico al movimiento y eso es imposible que pueda ocurrir según la velocidad en la que... Por supuesto, 340 metros por segundo es la velocidad del sonido. A la distancia que está el objeto, unos 8 kilómetros, 10 kilómetros calculando, a 10.800 kilómetros por hora debería haber tardado unos 2, 3 segundos quizás en... Y un poquito más. Un poquito más, yo creo, en escucharse el boom sónico. Y es como el efecto para la gente que está escuchando cuando uno va al estadio y está ubicado en un sector alto y ve cuando la pelota rebota en un travesaño. El ruido o el golpe viene segundos después. Exactamente. No es un ruido inmediato con el evento, en este caso, el de la pelota con el travesaño o el que hace mención del griego del avión, ¿no? Exactamente. Y imagínate, la gente fue manipulada y es muy fácil de engañar cuando la gente no tiene conocimiento. Y vos veo que está brillante un día, Martín. No, estoy como siempre. No, no, no. No, no. No, no. Jaime Amayo, ya Rodrigo hizo mención del simposio. Nos vamos acercando a pasos agigantados a los temas centrales. Pero es importante que informemos a toda la gente, en este caso, el simposio realizado por el periodista Cristian Riffo, periodista chileno, que se realizó en nuestro país, en La Serena. ¿No es cierto? Donde hay muy buenos recuerdos, Jaime. Cuéntanos, por favor, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, Martín. Bueno, entre los días 19 y 21 de febrero se realizó en nuestro país el primer simposio de ufología en La Serena. Estuvieron presentes varios investigadores extranjeros, nacionales, y fue, a nuestro juicio, el primer evento pesado de este año, con buenas exposiciones. Estuvo Rodrigo también. Y, bueno, ya salió, ya está a la venta la revista Revelación de este mes, con todo, un especial de seis páginas, con todo el evento, entrevista a los panelistas, y todo lo que tiene que ver con las ponencias que estuvieron presentes en aquellos días. Para cerrar ya lo que es los comentarios de este evento, trajimos hoy día una, realicé hace pocas horas, pocos minutos, una entrevista a Cristian Riffo. Exclusiva para la Babilonia Minería, realizada a día telefónica, ¿no? Exactamente. Él es el organizador de este evento, periodista de La Tercera, de Copesa. Y, bueno, me estuvo comentando algunos descansos sobre lo que fue este evento y lo entusiasmado que quedó la municipalidad de La Serena específicamente para volver a repetirlo el próximo año. Estuvimos conversando de los invitados que se van a traer el próximo año ya, y de todo lo que será el segundo simposio internacional de ufología de La Serena, que también estaremos cubriendo allá, como siempre, trabajando duramente. Entonces, hagamos una cosa, escuchemos esta entrevista con el resumen de lo que ocurrió en el simposio de La Serena, con también los avances a nivel de exclusiva, lo que va a ocurrir en invitados en el próximo del año 99, ¿no es cierto? Y regresamos, por supuesto, con más ufología a la Babilonia Minería. Bueno, estamos conversando con Cristian Blifo, quien fue el organizador de este primer simposio chileno internacional de ufología de La Serena. Cristian, ¿cuáles fueron para ti las conclusiones más importantes que se sacaron de este evento recientemente concluido? Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad es que fueron varias. Por una parte está en volver a descubrir, a redescubrir, yo diría, que existe mucha gente en Chile que sigue este tema y que lo investiga. Que los investigadores nacionales están no tan divididos como parecen. Que cuando se reúnen somos capaces de hacer cosas juntos, de investigar juntos, de crear nuevas propuestas. De que tenemos mucha evidencia relacionada con el tema OVNI y que es importante que se realicen este tipo de eventos para darlos a conocer al público general. Y que, bueno, que tenemos un camino muy largo todavía por recorrer en nuestro país con respecto al tema OVNI. Y, bueno, ya pensando en lo que viene durante todo este año, que por lo que ya empezamos a visorar, va a ser un año bastante movido en cuanto al fenómeno OVNI. Sí, se nos vienen bastantes eventos encima. Ya viene un congreso que lo está organizando Rodrigo. Y según lo que yo tenía atendido, lo que hemos conversado, ya está planificando el segundo simposio. Cuéntanos algo de eso. Bueno, la verdad es que ya estamos trabajando nuevamente en lo que va a ser el próximo simposio. Incluso ya el municipio ya tiene clara la fecha en que se va a realizar este nuevo evento que va a ser en el mes de febrero, entre los días 12, 13 y 14 del mes de febrero del próximo año. O sea que estaríamos en la sirena para el próximo año nuevamente, trabajando duro. Estamos con nuevos invitados internacionales, estamos pensando en Jaime Maussan, estamos pensando en Jesse Marshall Jr., en Darcy, y otros. Ahí estamos todavía viendo quién más puede mostrar alguna sorpresa, otra sorpresa en Estados Unidos. Ahí estamos todavía viendo el itinerario. La idea es que la gente que vaya este año, que vaya el próximo año, digo, al simposio sea totalmente diferente a la anterior. En cuanto a los internacionales y los nacionales. Porque dentro de los nacionales, bueno, ya tenemos conversaciones con Mario Usuel, de Ayo, que con la Instituto de Ingeniería Aeronáutica, que nos vuelven a reiterar su patrocinio. Con la Dirección Ingeniería Aeronáutica ya estamos en conversaciones también, y creo que ya estaría casi confirmado también su patrocinio nuevamente. Y en fin, o sea, ya, como te digo, planificando todo esto, que esperamos tenga el éxito del anterior. Y bueno, va a ser un año, como te digo, muy movido, y que eso va a permitir que el próximo año la gente ya pueda ir a conocer, digamos, el resultado de toda la investigación que se va a realizar durante este año, y que por lo que vemos ya va a ser bastante, como tú lo mencionabas. Y por parte, Cristian, de la Dirección Aeronáutica, estaría yendo nuevamente a nuestro amigo, el Contralor de Tránsito Aéreo, Gustavo Rodríguez, ya exponiendo en forma extensa. Mira, la idea es que a lo mejor invitar a otra persona ya de la Dirección Aeronáutica, a lo mejor no directamente del Comité, a lo mejor, sino que a lo mejor a alguien más vinculado a otra área. Ah, ya, digamos, no directamente vinculado con lo que tiene directa relación con el fenómeno, ¿no? Sí, mira, ahí estamos viendo, lo que pasa es que, por ejemplo, nos gustaría conocer la opinión de alguna persona vinculada a meteorología, por ejemplo. Ah, ya. Que nos hable un poco de ese tema. Ahí estamos, como te digo, estamos viendo, o sea, todo va a depender de la disponibilidad que tenga la Dirección Aeronáutica, a lo mejor puede ser que vaya el Presidente, ahora, o el Director del Comité de Estudios de Fenómenos Aeronómalos, que pueda hacer una visión más global del fenómeno. Ahí estamos viendo, del Instituto de Ingeniería Aeronáutica, por ejemplo, ahora lo más probable es que vaya otro representante a hablar ya de un tema más acabado ya. La otra novedad que va a tener este cimposo el próximo año es que se ha realizado durante la tarde ahora. Ah, ya. Ya. Y, eh... O sea, digamos, toda la mañana y la tarde. No, no, no. Solo la tarde. Solo la tarde. Ah, ya. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que estamos en una época de vacaciones, en que mucha gente... Le cuesta levantarse la gente. Le cuesta levantarse la gente. Más prácticas. Las playas, bueno, las playas, entonces, la gente queremos que este año, que el próximo año, digamos, la playa, la playa, el temprano. Ok. Disfrute del sol, la arena y todo eso. Y después la tarde se vaya al cimposo. A culturizar. Va a llegar un poco más tarde. Ah, ya. Vamos igual a hacer algún tipo de observación astronómica. Ahora esperamos este año ir al observatorio de Mamayuca. Ya estamos coordinando eso también. Ya. En general, bueno, incluso ya lo otro que estamos viendo es que vamos a montar una exposición sobre el fenómeno OVNI. Ah, qué interesante. Qué interesante. ¿Y qué contaría esta exposición? Mira, esta exposición va a gustar de todo el material gráfico, fotográfico que existe sobre el tema, donde la gente va a poder ver las fotografías que existe tanto de Chile como del extranjero. Vamos a tener algunas maquetas y algunas cosas, algunos documentos, digamos, vinculados al tema, libros, revistas y cosas que hayan sido realizadas en la historia de los 50 años, digamos, del 47 para adelante a nivel mundial y nacional. O sea, es una exposición bastante interesante. Digamos, ¿como la historia del fenómeno OVNI? La historia del fenómeno OVNI con maquetas, con libros, fotografías. Como digamos, se hace en los congresos internacionales, digamos. Claro. Y la idea es, como te digo, lo otro que cambia también es el lugar donde se va a hacer este año, donde ya está confirmado que se va a hacer en el teatro municipal de La Serena, que tiene una capacidad similar a la anterior, pero estaba más céntrico, digamos. Muy bien. Así que, bueno, ahí estamos, como te digo, ya moviendo las cosas, planificando todo lo que va a hacer este próximo cincuoso. O sea, ya estamos trabajando con un montón de anticipación para que todo salga bien. Salga bien. Oye, y yo sé que entre las sorpresas posibles en cuanto a los exponentes, estaba la intención de traer a JJ Benítez. ¿Cuántas van a ver eso? Mira, la verdad es que estamos pensando... ¿Están en conversaciones? No, 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 o sea, ya hemos tenido algunas conversaciones, incluso tuvimos una conversación para el daño, para el esposo que pasó, en el que levantamos la posibilidad de venir a la elite, lamentablemente no pudimos coordinar en fechas, pero esperamos este año poder tenerlo acá en Chile. Y bueno, dentro de lo posible, porque tú sabes que es un escritor bastante ocupado y esperamos tenerlo en Chile luego y después, bueno, en el esposo el próximo año. Y cuéntame, Cristian, yo sé que este año el interés de parte de la empresa privada fue un poco bajo. ¿Hubo alguna, digamos, quedaron motivados con los resultados de este evento para poder apoyarte el próximo año? Porque la difusión que tuvo este año, todos sabemos que fue espectacular, por todos los medios, televisión, prensa escrita, e incluso sabemos que muchos medios fueron exclusivamente a cubrir este evento. Mira, la verdad que yo espero, espero que la empresa privada se porte mejor que la anterior. Yo creo que quedaron motivados, yo creo que todo el mundo quedó motivado con esta cobertura de prensa que fue bastante interesante. Tuvimos todos los días en televisión alguna nota en los diarios. Todavía incluso me he contado con la sorpresa que todavía siguen saliendo notas del simposio, sobre que ya han pasado más de un mes, todavía siguen apareciendo. ¿En la serie? Y acá en Santiago también, bueno, en la revista en Silla, la semana pasada salió... Exactamente, salió una nota sobre el simposio. Sobre el simposio, entonces creo que... Yo creo que la prensa tuvo un papel muy importante y esperamos que el próximo año la empresa privada también tenga un papel importante. Ya hay algunas conversaciones con algunas empresas que quedaron motivadas con este tema, así que esperamos... O sea que la cosa va caminando bien. Mira, la verdad es que hasta este momento todo está funcionando dentro de los plazos esperados y esperamos contar con toda la gente y con el apoyo del público. Y como te digo, el año pasado... Pensa la cobertura de prensa, el público fue poco. A lo mejor fue por esto que conversábamos de la playa y vacaciones y eso, pero... Y esperamos que por este año, bueno, con todo lo que tú me dices, el cambio de horario va a quedar un bien planificado el asunto. Claro, claro. Bueno, esperamos contar contigo y con todos los antecedentes para que los amigos de la Bailón en Minería puedan estar al tanto de lo que va a suceder y que estén informados para que el próximo año vayan en masa a este interesante evento que fue, y ojalá sea mejor que lo que fue este año. De todas maneras, yo aprovecho de hacer la invitación a todos los amigos ufólogos y seguidores del programa La Bailona para que estén atentos en las próximas vacaciones del verano 99 para que asistan a este simposio y se vayan en masa a la cuarta región, la capital de los jóvenes. De todas maneras, yo creo que durante el año vamos a seguir entregando novedades y a medida que se vayan confirmando los expositores teniendo algún tipo de novedades y exclusividades. De todas maneras, de todas maneras vamos a estar contándoles cómo avanza este próximo simposio. Ok, pues Cristian, estamos en comunicación entonces. Ok, gracias. Ahí teníamos la entrevista a Cristian Riffo realizada por Jaime Tamayo con respecto a lo ocurrido en el simposio de verano 1998 realizado en La Serena y todas las alternativas en exclusiva. Las informaciones con respecto al simposio de 1999 próximo verano obviamente también estaremos informándoles a ustedes al respecto de dónde se va a realizar y qué temas van a tocar y todo aquello. ¿Tú querías agregar algo, Rodrigo? No, yo diría que hay que rescatar de Cristian esta iniciativa que tiene este joven ufólogo que es importante, importante apoyar estos eventos, estas presentaciones, este tipo de iniciativas. ¿De actividades? Actividades, sí, importantísimo. Sobre todo para la gente que cuando viaja a esas regiones y viaja en vacaciones es una posibilidad interesante de poder romper un poco la rutina que tienen cotidianamente en estos espacios. Este tipo de presentaciones diría yo que son, que ayudan a mantener también el intelecto fresco y la necesidad por conocer y por aprender de los ovnis. Yo creo que a Cristian le damos el máximo de los espaldarazos y respaldos. Siempre va a contar con la participación de toda la gente que conforma a IONI y todos nuestros amigos de la ufología aquí a nivel nacional. Y creo que es importante rescatar que este próximo evento que se haga en la serena también va a contar con el respaldo responsable de la gente que quizás este año se vio mea que sí, que no, que sí, para darle el apoyo, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante y bueno, fue una nota que nos hace recordar y replantearnos un poco aquellas necesidades o aquellas instancias que se requieren para sacar a la ufología chilena de una situación a veces que estuvo muy a desmedro, muy abandonada. No, y de hecho lo que tú dice Rodrigo me parece bien porque lo que se rescató de este evento fue que se logró descentralizar la ufología y sacarla de Santiago. Porque mucha gente hace mucho tiempo venía diciendo que eventos de esta naturaleza como los congresos que ha realizado Rodrigo, todo se hacía acá en Santiago y era muy difícil que la gente de regiones accediera. Y por eso yo creo que es un paso importante el que dio Cristian en la primera persona que hace un evento fuera de Santiago, o sea, con todas las implicancias que tiene, hoteles, pasajes, estadías... A ver, no, yo diría que Rodrigo por lo menos llevamos un año de actividades con IONI y en ese año Rodrigo ha ido a Arica, varias oportunidades... Sí, sí, yo me refiero... En Viña hasta yo he estado en las charlas de Rodrigo en Viña. Sí, yo me refiero a un evento con invitados internacionales en regiones. No se había hecho. En Viña además se hizo. Sí, estaban los brasileños, ¿no? Pero eso se hizo ahora. Sí, sí, sí. ¿Se hizo, digamos, después del evento de... No, antes. ¿Antes? Antes. Se hizo por ahí por el 5 de febrero, algo por el estilo. ¿En ese estuve presente yo? Sí, estuve presente Martín. No, está bien, pero está bien. O sea, en definitiva lo que está haciendo IONI es justamente descentralizar la información ufológica y que bueno que hayan periodistas como Cristian Ríos que se preocupen también de hacer estos eventos y a la vez apoyar un poco la descentralización que hayan... Pero yo rescato, bueno, te deja rescatar la idea central de Jaime. Ajá. Porque la idea central de Jaime apunta un poco a más bien llevar el tema en macro, como se ha estado haciendo, a los distintos estamentos nacionales donde se requiere que arriba la gente. Entonces en ese sentido rescato la meula de lo que estamos hablando acá. Y yo creo que en ese sentido... Y déjame agregar algo más dentro del rescate que estás haciendo tú, del llamado a la empresa privada a participar de estos eventos, de auspiciar y patrocinar cada uno de estos eventos que son importantes porque son ni tres de los chilenos, por lo tanto, hey, la participación de la empresa es garanciosa en cada una de estas actividades que se están realizando, no tan solo en el Santiego sino que en regiones. No, de hecho ya sabemos ya los buenos resultados, la cobertura de prensa fue diaria, televisión y bueno, y todos los demás medios, o sea, estamos hablando... Bueno, hay que ver la importancia que le está dando hoy en día, no la bailona en sí, no sé, la importancia la tenemos hace mucho tiempo, hace más de... vamos para los dos años, camino dos años ya con esta sección, pero la importancia que le están dando ahora el resto de los medios, o sea, de las otras emisoras, de los otros canales, etc. Yo creo que a partir de un año a la fecha el tema ha tomado bastante seriedad y eso ha permitido que los medios también lo cubran. De todas maneras. Mucho de eso se debe también a la presencia de Rodrigo en la bailona, con la seriedad que tomamos el tema y no permitimos que se intoxique el material de información, ¿no? Fíjate que lo más importante es que las generaciones de ufólogos jóvenes como Jaime, como Cristian, han sido las que le han colocado el rivete seriedad y le han dado el impulso, el impulso de importancia a que todas estas cosas se puedan directamente... Se les puede quedar, Rodrigo. No, no, no. Carlos, yo voy a hablar del... ¿qué es lo que es? Asteroide. Del asteroide. Del asteroide denominado XF-11. ¿1997? Y es el famoso asteroide que se nos viene encima, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ya habíamos hecho una aclaración, ¿no? Se habla de un eventual roce, creo que sería el término más exacto con nuestra planera, ¿no? Un acercamiento, y justamente este tipo de objetos se denominan asteroides EGA, o sea, los asteroides que rozan en la Tierra. El rozar no es un rozar físico, sino que es un rozar gravitatorio. O sea, llegan a un punto en el cual el asteroide no puede seguir con su órbita normal, sino que es atraído forzosamente por la gravedad terrestre, y ahí cae. Ya. Vamos aclarando algunos puntos, porque este tema, desde que salió la información, desde Estados Unidos, de que nos vio a chocar un asteroide, de que esto iba a producir, no sé qué cosa, el diámetro, y lo largo, y lo ancho del famoso asteroide, ha preocupado a mucha gente. Primero, hablemos del asteroide en sí. ¿Qué tal, qué tan grande es, y qué de verdad hay, en que existe una posibilidad cierta de que tenga un violento choque con nuestro planeta? Lo que ocurre es que las órbitas de los planetas, de los satélites naturales o lunas, de nuestra luna, y de los asteroides, que son objetos menores en tamaño, y que tienen una abundancia bastante grande dentro del sistema solar, están ligados esencialmente a un efecto de gravedad, efecto gravitatorio, por la ley de Newton. Entonces, uno puede saber con antelación cuál es la posición, por ejemplo, de un planeta en el cielo, simplemente porque se mueven a través de efectos gravitatorios. Es por eso que comentábamos recién de que Venus es visible ahora en la mañana, Júpiter va a seguir subiendo, van a estar en conjunción en un tiempo más. Venus después va a dejar de ser visible en la mañana, desde el mes de julio, agosto de este año, va a ser invisible hasta diciembre, y posteriormente, el próximo año, nuevamente va a ser visible, pero como estrella de la tarde. Gracias a eso, entonces, podemos saber con antelación, con tiempo anticipado, cuál va a ser un poco la trayectoria, la ubicación, y por esto saber un poco lo que va a suceder con este asteroide. Como hay una familia de asteroides, la familia tipo Apolo, que ingresa a la órbita de la Tierra, entonces, este tipo de asteroides pasa en un momento por la órbita terrestre. Ahora, si este asteroide cruza en el mismo momento... Perdón, ¿no está confirmado entonces que sea un impacto directo a nuestro planeta? No. Ya, eso vayamos a aclarar, o sea, no está, no hay un impacto, no está confirmado que se vaya a producir un impacto directo a la Tierra. Va a pasar a una distancia tal que se está manejando ahora, porque puede pasar, por ejemplo, que desde aquí hasta el año 2028, que es el año que se presume donde va el asteroide pasar muy cerca de la Tierra y puede caer en ella, puede sufrir cambios en la órbita, debido a la interacción de otros planetas, o a interacción con la propia Tierra. O con otros mismos asteroides, ¿no? Con otros asteroides. Entonces, eso hace que esto sea un poco indeciso, aunque se tiene un cierto margen en donde se sabe que el asteroide va a pasar por una cierta trayectoria. Ya. Ahora, este asteroide se llama 1997XF11, ¿ya? Porque probablemente fue descubierto en ese año, o sea, el año pasado. Las siglas que están al lado, al parecer, están relacionadas con la fecha de descubrimiento, aunque no podía asegurarlo. Ahora, la fecha del impacto, del supuesto impacto, del posible impacto, ¿verdad? Exacto. Va a ser el 28 de octubre del año 2028. Ahora, este asteroide tiene... O sea, vamos, sabemos incluso el día. 28 de octubre del año 2028 va a pasar un asteroide al lado de nuestro planeta. Muy cerca de la Tierra. Ya. Entonces, si pasa a una distancia, por ejemplo, 200.000 kilómetros, que es casi la mitad de la distancia Tierra-Luna, porque la Luna está a 384.000 kilómetros, entonces el asteroide siente la interacción gravitatoria de la Tierra y es atraída por ella y cae. Entonces, lo que hay que hacer, hay que tratar de... A ver, eso es importante. O sea, si el asteroide pasa entre la mitad de lo que existe, entre la Tierra y la Luna, la Tierra es, digamos, puede atraer el asteroide y con seguridad cae. Claro. O sea, sí habría un impacto. Sí habría un impacto. Ya. Incluso los asteroides que pasan al doble de la distancia Tierra-Luna, o sea, casi 800.000 kilómetros, como ocurrió con el asteroide Hermes en la década de los 70, también se denominan rasantes. O sea, que yo estoy bien al decir que entre más cerca pase de la Luna, menos probabilidades, aunque parece casi lógico, ¿no? Pero entre más cerca pase de la Luna, menos posibilidades hay que caer en la Tierra. Lo que estamos hablando aquí realmente es de distancias. Si pasara cerca de la Luna, caería en la Luna. Ah, claro. Es suficientemente grande. Pero en cuanto a distancias, si pasa a dos veces la distancia que está la Luna de nosotros, un asteroide se le denomina ya rasante. O sea, que puede tener posibilidades de caer aquí a la Tierra. Ahora, ¿este asteroide qué tamaño tiene? Dos kilómetros. No es muy grande. Pero sucede que aquí hay algo muy especial. Lo que importa acá no es tanto el tamaño del asteroide, sino que lo que importa es la energía con que está cayendo. O sea, ¿qué velocidad tiene? Claro. ¿Ya? Esa es la energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo cuando está en movimiento. ¿Y se sabe qué velocidad tiene este asteroide, 1997 XF11X? Eh, más o menos se piensa que si colisiona con la Tierra va a caer a 70.000 kilómetros por hora. 70.000 kilómetros por hora. Y eso va a provocar que cuando choque el asteroide, en los próximos días la temperatura en la superficie terrestre se va a elevar a 6.000 grados Celsius. O sea, nosotros va a tener la temperatura que tiene el Sol en su superficie. ¿Ya? ¿En todo el planeta o en el sector...? En el sector donde el asteroide va a caer. Pero eso se va a derramar por el resto del planeta, pero con temperaturas inferiores. A ver, ¿qué significa eso? ¿Históricamente ha caído un asteroide de esto...? Ha caído varios asteroides, pero nunca de este tamaño. Por ejemplo, el cráter del Meteoro de Arizona, que mide 1,2 kilómetros, fue provocado por un objeto de 25 metros. A ver, un asteroide de 25 metros provocó un cráter de 1,2 kilómetros. ¿Y este tiene 2 kilómetros? 2 kilómetros. Claro, entonces, este asteroide va a provocar un cráter de aproximadamente 50 kilómetros. Perdón, Carlos, ¿en qué año se tiene calculado que...? Perdona, perdona, repite la pregunta, por favor. ¿En qué año se tendría calculado que vendría...? ¿En qué año? ¿Qué día? El 28 de octubre del año 2028. Bonito, ¿eh? No, qué bonito, no quiero preocupar a la gente, pero uno llega a pensar... O sea, piensa lo que está diciendo, o sea, si un asteroide está comprobado que tiene 25 metros, cayó y provocó un cráter de 1,5 kilómetro a 2... Por eso te digo. O sea, imagínate que caiga un asteroide de 2 kilómetros... 2028 no falta nada. Ah, claro. Oye, ahora, entonces, ¿qué puede provocar el aumento de la temperatura de la Tierra a 6.000... ...grados Celsius en el lugar del impacto? ¿En el lugar del impacto? En el lugar del impacto. ¿Esto del planeta obviamente desciende un poco? Desciende un poco. Pero 6.000 grados Celsius significa que es la temperatura del Sol. En la superficie. En la superficie. Eso ya... Esas llamaradas que hemos visto en algunas imágenes. Tienen más o menos 6.000 grados Celsius. O sea, la fotosfera, lo que vemos del Sol al observarlo, por ejemplo, con lentes oscuros, son 6.000 grados Celsius. Cuando uno observa la corona solar en los eclipses totales, por ejemplo, son 2 millones de grados Celsius. Increíble, ¿verdad? Como la corona de una capa tan teno tiene una temperatura mucho más alta que el propio Sol. Eso es algo interesante. ¿Hay ya algún estudio a nivel de probabilidades de un impacto o de la seguridad de un impacto? Porque, más que mal, esto va a ser el 2028, o sea, tenemos 30 años para prepararnos. Eso es lo que tenemos a favor nuestro, es decir, preparar algo, qué sé yo. La idea más común es la que hemos visto en algunas películas, es lanzar un cohete de características nucleares y le peguen un sacanazo, qué sé yo. Algunos datos más referentes a lo que va a pasar. Por favor. Por favor. A lo que puede. A lo que puede pasar. Sí, por favor, no aseguremos nada. Sí, nada, que ya hay que ni ya no quiero saber. El asteroide este va a liberar 12.000 veces más energía que la bomba del Chile. O sea, es lo mismo que hacer estallar 12.000 bombas atómicas. Es bueno que Carlos traguen estas noticias positivas, ¿no? Que a uno le... No, pero es que ahí vamos a llegar a lo hermoso. A ver. Sí. Bueno, a tú, al lado. Sí, pero... Otra de las cosas interesantes es que el cráter que va a provocar son de 20 kilómetros de diámetro, o sea, en su zona ancha, 50 kilómetros la destrucción total. 20 kilómetros el cráter más profundo y va a tener un kilómetro de profundidad. Un kilómetro de profundidad. Claro, pero el agujero que va a provocar el asteroide va a ser de 10 kilómetros de profundidad. Porque va a estar el agujero del asteroide más el cráter de un kilómetro y más los 20 kilómetros de diámetro más arriba. O sea, va a ser como una especie así que se van sobreponiendo diversas capas. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Ahora, cuando el asteroide llegue a la Tierra, si es que cae, y si nosotros no lo evitamos, pero ya vamos a hablar de los métodos para evitarlo, se van a liberar vapores de ácido sulfúrico. Y esos vapores destruyen los pulmones cuando llegan en una cantidad muy intensa. Y aparte de eso, la temperatura va a subir 6.000 grados Celsius en la zona de impacto, pero va a tener 60 grados Celsius. Del resto no te preocupes. Uno le dijo a Jaime que fue a buscar un vaso de 10, pero del resto no se preocupe. Pero va a haber otro efecto. ¿Ya? Lo que va a pasar es que el asteroide va a levantar mucha Tierra, mucho polvo al chocar. ¿Ya? Entonces se va a generar un efecto que se denomina en astronomía invierno nuclear, en donde ese polvo queda suspendido en la atmósfera y detiene la entrada de la radiación solar. Estas son las características supuestas que habrían eliminado a los dinosaurios, ¿no? Sí, es probable que un asteroide, pero de 10 kilómetros de diámetro, o un núcleo cometario de un tamaño parecido, haya caído 65 millones de años y haya provocado la muerte de los dinosaurios. Ya. ¿Ya? Ahora, este invierno nuclear va a hacer de que la temperatura baje fuertemente a 60 grados Celsius bajo cero. Porque lo que va a ocurrir va a levantar polvo y tierra, pero esto va a quedar suspendido en la atmósfera y va a demorar muchos años en caer. Entonces la radiación del sol va a verse detenida justamente por esta capa de polvo y tierra que está en la atmósfera y va a empezar a enfriarse el planeta. Entonces este enfriamiento va a hacer de que la temperatura sea a los 6 meses o al año, después de haber ocurrido un impacto, de menos de 60 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, eso va a estar al minuto, Carlos, que hay que decir, que no son noticias muy positivas que digamos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Esto hay que decirlo. No, no, si, bueno, pues la parada estamos contando y estamos informando. Ahora, que la gente esté clara en esto. Esta es una probabilidad, es una posibilidad en caso de que el asteroide llegara a concretar un directo impacto con la Tierra. Sí. Hay otra probabilidad muy cierta, al igual que esta, de que el asteroide nunca pase cerca del otro planeta y no sea atraído y siga camino a cualquier lado. También existe la posibilidad de que nosotros le debemos la órbita y eso es lo que vamos a hablar ahora. Ahora, ¿qué pasa si cae en el mar? Porque lo que estábamos viendo es si cae en tierra firme, en el continente. Claro. Si cae en el mar, levanta un cráter de agua de mil metros de altura a las olas, en el cráter de agua que se formaría. Ya. Un kilómetro de altura a las olas. Vale. Y estas olas avanzarían a 200 kilómetros por hora hacia el litoral. ¿Ya? Entonces llegarían ya al litoral con 100 metros de altura, con 100 a 300 metros de altura y cubrirían todos los países que están en la costa. O sea, desaparecerían todos los países costeros, entre ellos Chile. Obviamente. Un país costero. ¿Ya? Y el mar subiría a 600 metros. Imagínate, taparía a Santiago, porque Santiago está más o menos a esa altura. Sí, estamos alrededor de 600 y tantos metros de altura sobre el mar. El mar llegaría acá a Santiago. El mar llegaría a Santiago y taparía a Santiago. Taparía a Santiago. Correcto. Ahora, esto es interesante, ¿por qué motivo? Porque resulta que se sabe muy poco de los asteroides, especialmente de estas familias de asteroides que pasan muy cerca de la Tierra. Solamente el 0,5% de las órbitas de todos los asteroides se conoce. Perdón, tú me hacías mención de lo que va a pasar a nivel de temperatura en el planeta en caso de que el asteroide chocara en tierra, tierra firme, ¿no? En caso de que chocara en el mar, ¿va a haber también un cambio de temperatura tan drástico como en la Tierra? Quizás algo menos, pero lo que sucede es que no va a variar mucho la situación, porque resulta que el asteroide cuando cae en el mar provoca un vacío. Entonces igual levanta polvo y tierra. Ah, tiene razón, ¿no? Sí. Entonces igual sube la temperatura, pero las catástrofes van a llegar primero desde la perspectiva marítima, porque el mar va a salirse y va a cubrir muchas partes de la costa. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de poder salvar explosivos? Ahora, la segunda posibilidad en la que se manejó mucho en el cine hace algún tiempo con la película Meteoro, es enviar al asteroide varios misiles con cabezas nucleares, con ojivas nucleares que lo destrozarían. Pero esta sería una actitud quizás... Poco inteligente por parte del ser humano. Sí, ¿por qué poco inteligente? Porque el asteroide va a ser destrozado, pero resulta que igual los fragmentos caerían en la Tierra. Pero es decir, lo que haríamos al mandar misiles nucleares en forma directa al asteroide es provocar que en vez de tener un asteroide grande que caiga en el planeta, tendríamos miles de asteroides de distintos tamaños cayendo en el planeta. ...cayendo en distintos puntos y habrían destrucciones locales que serían quizás no tan graves como esta destrucción puntual, pero sí causarían... Eso es muy a la suerte, es decir, claro, puede quedar un asteroide de un grano de arena como puede quedar otro de 25 metros como el que cayó, o sea, y produjo igual un cráter de un kilómetro y medio, dos kilómetros. Claro. Pero la otra posibilidad es que... hay otra cosa que ocurriría ahí, que si las ojivas nucleares chocan con el asteroide y estallan, entonces la Tierra va a ser bañada por radioactividad. Entonces eso es más peligroso, porque eso provoca ya mutaciones genéticas y empiezan los problemas en cuanto a la descendencia. Perfecto. Pero la otra posibilidad, que es la mejor, es que los asteroides tienen órbitas que son muy fáciles de hacer variar. Basta un pequeño empujón para que el asteroide cambie la órbita. Entonces uno de los fenómenos que se está analizando de cómo poder variar la órbita del asteroide es poder enviar al asteroide unas ondas pequeñitas, unas naves muy pequeñas, que tengan jets, o sea, eyecciones de materia, y estas naves se adocen al asteroide en forma de tenazas, entonces ahí las naves encienden sus propulsores y basta un pequeño empuje para que le cambien la órbita. Y estaría solucionado. Y ese proyecto está avanzando en estos momentos en la NASA y se tiene en cuenta. Incluso en estos momentos hay un estudio muy grande, más o menos unos 100 astrónomos, están dedicados todos los días y todas las noches también, porque esto también se hace en estudios de día, de poder estar en la búsqueda de objetos que pueden amenazar la Tierra. Pero ojo, todo esto tiene que hacerse antes que el asteroide sea atraído por la Tierra. Cuando el asteroide ya es atraído por la Tierra y viene en una trayectoria de colisión, entonces ahí ya es muy poco lo que se puede hacer. O sea, tendríamos, no 30 años, tendríamos alrededor de unos 20 años en realidad para poder lograr... No, podemos tener quizás, suponentes, el asteroide, dicen que hay un asteroide que puede colisionar con la Tierra, un año más ya es un poco más peligroso, hay que adoptar actitudes rápidas, ¿ya? Si dice que va a chocar en un mes más o en 15 días más ya es un poco complicado por eso. Ya estamos ahí liquidados. O sea, la probabilidad más, qué sé yo, más segura sería la de llevar estos robots, qué sé yo, sondas que se adhieran al asteroide y con un pequeño impulso le fueran cambiando... Basta un pequeño cambio, porque en el espacio interestelar no hay mucha interacción de roce. Entonces basta un pequeño empuje para que el asteroide cambie la órbita fuertemente. Y eso es la posibilidad que se está trabajando ahora y la que... Es un trabajo tremendamente consensuado, porque tenemos que primero pensar en descubrir la forma del asteroide, hacer llegar una sonda en un lugar plano. No importa la forma, porque resulta que... No, no, te digo para que se adhiera, o sea, uno que le va a mandar con un par de chupones... No, hay que buscar, qué sé yo, dentro de mi ignorancia lo que estoy diciendo, hay que mandar a un lugar donde caiga la sonda, donde la sonda en forma robótica o mecánica, qué sé yo, se adhiera y luego provocar el impulso. Sí, pero todas esas cosas son calculables, porque la rotación de los asteroides que va entre 5 y 20 horas, por ejemplo, todo eso ya está calculado. Es un trabajo extraordinario, ¿eh? Ahí hay mucho trabajo, pero hay que tomar las cosas con calma, porque estas noticias se pueden tomar como muy tremendistas. Pero yo creo que aquí hay que sacar una enseñanza, que es lo más importante, que en nuestras manos está la destrucción de la Tierra al final. Porque este efecto de invierno nuclear, que puede ocurrir naturalmente con la caída de un núcleo cometario, de un asteroide, perfectamente puede provocar los nombres si empieza nuevamente a enajenarse y a causar más guerra, y al final de cuentas a usar las armas nucleares. Ah, de verdad, bueno. Esa es la enseñanza. Sí, Rodrigo, perdón. De paradójico, algunos aseveran que la propia tecnología que supuestamente amenazaría con la destrucción del hombre es la que nos salvaría. Algunos teóricos que han planteado, por ejemplo, los tópicos que ya se tomaron, bombardear con ojías nucleares, por ejemplo, el propio asteroide. Exacto. ¿Implicaría el intento justificar quizás para alguno el desarrollo del carrera armamentista y continuar con la evolución de la misma? ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que no es justificable, porque resulta que se sabe que si un asteroide es destruido, aparte del daño que va a causar la radiación nuclear que va a llegar a la Tierra, va a ser letal y nefasta. Entonces, decir que se tienen esas armas para poder estar pendientes de la caída de un asteroide que puede amenazar la Tierra o pasar muy cerca de ella, yo creo que es más bien secundario. Yo siempre pienso que... Pero déjame hacerte una consulta dentro de mi ignorancia, que es tremenda y grande. En nuestra astronomía, la chilena, los astrónomos chilenos, ¿están en condiciones de poder realizar investigaciones que puedan ser un aporte para poder, entre comillas, y notes, entre comillas, salvar al mundo? Mira, lo que pasa es que en la astronomía chilena hay muchos tópicos que se manejan, por ejemplo, galaxias, estrellas, estrellas variables, pero no son muchas las áreas. Entonces, justamente el área de astronomía planetaria es pobre aquí en Chile. Y la astronomía planetaria está justamente relacionada con los asteroides. Entonces, comúnmente, todo este tipo de proyectos e investigaciones que nos atienen más, o sea, que nos afectan más directamente, están hechas en otros países, en donde hay áreas desarrolladas ya de astronomía planetaria y astronomía, por ejemplo, de cuerpos menores o de asteroides. Aquí yo creo que se pueden hacer algunos avances, pero hay que esperar un poco más para que estas áreas se vayan creando, porque son muy importantes. Qué rico es tener un programa donde tengamos profesionales que nos puedan hablar y, por sobre todo, aclarar cada una de las informaciones que tenemos a nivel mundial. Y para eso, Rodrigo Fonsalega, Jaime Tamayo, con Carlos Ibáñez, en su calidad de este último astrónomo, nos han aclarado este tema del asteroide que provoca inquietud por lo mismo que hemos conversado. Mira, todo esto yo creo que va a seguir saliendo a luz pública cada vez de modo más frecuente. Pero la gente que no crea que esto es, digamos, un término de mundo de una vez por todas. No, esto es algo totalmente evitable. O sea, si se sabe, porque estos cálculos se están haciendo todos los días, de calcular órbitas de asteroides y todo esto. Ahora, si se sabe que este asteroide realmente va a amenazar la Tierra de un modo fuerte, entonces ya se están poniendo un montón de maquinarias a trabajar para poder llevar adelante el cambio de órbita del asteroide. Así que hay que estar tranquilos. De todas maneras. Hacemos una pausa y al regreso ya nos introducimos a los temas centrales de la jornada del día de hoy. Apróndense bien a la historiografía a nivel de ovnis en nuestro país, en Chile, y además, un tema candente y polémico, la relación biblia con temas ufológicos. Jaime Tamayo, voy a mandar la pausa, pero como usted quiere agregar algo, dígalo. A ver... No, que en la parte que vamos a introducir sobre la historiografía del fenómeno de ovnis en Chile, traemos dos grabaciones espectaculares. Así que estén atentos. Atención, manténgase en sintonía. Como siempre, exclusividad es solamente en La Bailona y Minería. Pausa y ya regresamos. A Rodrigo Fensalida, director de Aion, Jaime Tamayo, periodista y ufólogo, y nuestro astrónomo Carlos Ibáñez. Carlos, se ha llamado a gente. ¿Los cursos continúan? Sí, los cursos continúan. Que la gente se inscriba al fono 671-9225. Ya. Se pueden llamar el curso de astronomía. Se desquiere un muchacho, ¿eh? Es un nivel asequible a la gente que no tenga un conocimiento mayor en astronomía. Se pasa en clases de cosmogonía, la percepción de los antiguos, de las distintas culturas, de la astronomía, del sistema solar, las estrellas, y al final terminar con cosmología y algo de búsqueda de vista terrestre. Qué bonito. Y eso, entonces, la gente telefaza el acceso, inscribiéndose en el teléfono 671-9225, obviamente, en la oficina, en inscripciones, ¿no? Sí, van a llamar durante el día. Claro, no voy a llamar a esta hora, no voy a decir nada. Oiga, ya, nos vamos al tema central. Don Rodrigo fue en salida, su introducción junto con Jaime Tavaño. Comenzamos con la historiografía de Chile con este tema candente, los ovnis en nuestro país. Bueno, de manera efectiva, hay bastante antecedentes de la presencia de los ovnis en el pasado. Y producto de ello es que vamos a tomar algunas referencias históricas notables a partir de algunos indicios situados en la prensa en antaño. Después nos vamos a situar un poco en lo que ha sido la historiografía de la ufología en la era moderna de los ovnis acá en Chile. Jaime ha traído un trabajo bastante bueno. Le vamos a dar caída también porque hay unos audios interesantes sobre la presencia de los ovnis. Vamos a... ¿Pero en qué orden vamos a ir? Vamos a ir primero con, qué sé yo, la primera información que salió en un medio noticioso, el primer ovni y después vamos a hablar lo más contemporáneo, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una introducción con lo que corresponde a los ovnis en el pasado. Ya en un primer programa, en la primera parte del ciclo, en la historiografía de la ufología en Chile, hablábamos del diario Constituyente, la noticia del 15 de noviembre del año 1868, hablábamos de algunas referencias históricas situadas también en la cultura mapuche. Pero me gustaría, perdóname, que las pudiéramos repetir de alguna manera porque la idea es que la gente no tan solo pueda hablar de lo que está ocurriendo hoy día, sino que tenga la base como para también afirmar sus comentarios haciendo mención, qué sé yo, mira, yo sé que el primer ovni en Chile, hay informaciones de tal año, qué sé yo. Así que, por favor, Rodrigo Jaime, adelante con la introducción. Bien, vamos a ir matizando con Jaime. Jaime trae un vozo bastante interesante. A ver si puedes partir, Jaime, porque diría que he tomado algunas referencias históricas notables. Bueno, es importante decir, Martín, que la presencia del fenómeno ovni en Chile no es nueva. Ya en tiempos antiguos encontramos libros que nos hablan de la historia de nuestro país, los testimonios de avistamientos de objetos voladores no identificados, pero no llamados en esa época ovni, porque en ese tiempo no existía ese término y se usaban otros términos más curiosos para iluminar a este tipo de fenómenos. Bueno, incluso podemos decir que, partiendo, Alonso del Silla menciona en sus escritos experiencias con naves y extraños visitantes. Así de textual. Así de textual. Y uno de los textos más conocidos es la Araucana. En la Araucana estamos hablando de la época anterior a la Conquista. Un texto, por ejemplo, yo estuve investigando y un texto, digamos, textual, sacado de lo que dice la Araucana, dice, un miedo igual a todos nos atormenta. No hay corazón, no hay ánimo, así entero, que en tanta confusión, furia y tormenta, no temblase, más fuese de hacer en esto, Epumanum, entre paréntesis, Epumanum era el nombre que le daban ellos al dios de la guerra. Ya. Se le presenta en forma de un gran dragón horrible y fiero con enroscada cola envuelta en fuego y con ronca y torpegón les habló a los indígenas. Estamos hablando, para la gente que, bueno, esto está en castellano antiguo. Obvio. Para la gente que piensa que esto puede ser meteoritos o cosas así, nos encontramos con la sorpresa que ya estos objetos no solamente aparecían, sino que emitían sonidos y se encontraban muchas veces estacionados en el cielo. Lo acabas de leer es textual de la Araucana, ¿no? Sí, este texto fue extraído de la Araucana y merece un análisis. O sea, estamos hablando de objetos que emitían sonidos, que se paralizaban en el cielo y que por lo tanto no eran meteoritos ni nada parecido. Bueno, y el primer reporte que encontramos en la prensa fue publicado en el diario El Constituyente, Copiapó, el sábado 14 de noviembre de 1868. Ya. Y el reporte señalaba textual que cientos de habitantes de la ciudad de Copiapó fueron testigos de la aparición de más de 100 objetos voladores no identificados que en formación de vuelo cruzaron los cielos de esta ciudad, llegando incluso a maniobrar en vuelos rasantes a unos 200 metros de altura. Es una información cuartísima. Textual del diario El Constituyente del año 1868. 100 objetos que incluso tienen un vuelo rasante sobre Copiapó. Exactamente. Esta es la noticia, entre paréntesis, la noticia más antigua de prensa aparecida en Chile. ¿Demos la fecha, repitámosla? El 14 de noviembre de 1868 en el diario El Constituyente. Hay que recalcar que justamente el aporte del diario El Constituyente está en un clásico de la ufología, Pasaporte de Magonia, un trabajo realizado por Jacques Vallée. Jacques Vallée recalca que es el antecedente en periódico más antiguo de todo el mundo. Por lo tanto, lo que acaba de leer Jaime es un documento histórico interesantísimo porque es un documento pionero. Ahora, esos días fueron cerca de tres días que aparecieron estos cuerpos que eran interpretados como bólidos en un principio o lluvia de estrellas también que se llamaba. Bólidos es una terminología que se ocupó mucho antes de lo de ópnio, platillo, volador. Y antes, claro, y antes de que la... Inclusive es un término muy antiguo en términos astronómicos para describir estas tremendas masas de... a veces de meteoritos, pero masas mayores que generan toda una incandescencia realmente hermosa a las noches. Ahora... ¿Esto duró tres días? Tres días. Tres días estuvieron los agentes de Copiapó. Ahora, Jacques Vallée plantea que no pueden ser en absoluto meteoritos o bólidos por el hecho de que, como bien decía Jaime, pasaban en formación y cruzaban los cielos de cordillera a costa y no caían a más, no más de 200 metros. Si no caían a más de 200 metros implica que tenían algún tipo de sistema de propulsión que los mantenían en vuelo. Ahora, si hubiesen sido bólidos o meteoritos deberían haber sido observados desde otras ciudades también, más lejanas, porque los cuerpos pasan a gran altura. Y sin embargo, no era esta la situación. Continuando con algunos relatos y ya entrando a la era moderna, como bien decía acá Jaime, es interesantísimo saber que, por ejemplo, cuando habla de Epunamun, el dios de la guerra, y habla de que se presenta en forma de un gran dragón horrible y fiero, con enroscada cola envuelta en fuego, y con ronca y torpe voz les habló, nos asemeja un poco a las descripciones de los antiguos también dragones en la mitología astina. Estos dragones a veces llevaban sobre sus lomos a guerreros o deidades que tomaban contacto con los tinos, como fue el caso de las crónicas del emperador Kuan Yeo, o también el emperador amarillo, Wanti, que vivió cerca de 5.000 años de antigüedad. Wanti, uno de los fundadores del taoísmo, corriente espiritual que hasta hoy día es muy respetada, y efectivamente todas las alusiones se hacían en el caso de dragones emitiendo grandes fogonazos, pero estos dragones siempre traían, en algunos casos, si no eran personas, el propio dragón hablaba. Puede ser, como bien decía Jaime, una transcripción mítica de alguna forma de tecnología que era asociada de acuerdo al propio desarrollo tecnológico. Esto desde un punto de vista antropológico es un aporte importante, porque aquí estamos viendo elementos en común de dos culturas que son completamente distintas unas de otras, que tienen un sistema de lenguaje para interpretar un fenómeno que puede haber sido similar. Sin embargo, hay que recordar que están las crónicas de Canelmapu, en el año 1640, también existe una crónica, en esa crónica habían objetos, un objeto, perdón, estaba sobre este fuerte español, un objeto anaranjado, que emitió gran cantidad de sonido, gran cantidad de humo, y después de balancearse, se retira por los aires realizando un gran estruendo. Sin embargo, me quiero detener en la cultura Mapuste, ya que la cultura Mapuste aporta datos interesantes. Los Mapustes hablan de los Alchimalquén o Chimalén. El Alchimalquén es una bola de fuego, una bola anaranjada, generalmente salía y salía a los caminos e interceptaba a los viajeros. Toda la, se podría decir, la orden que había, tanto para los Mapustes, como para los chilenos o colonos, era no encontrarse con estas bolas de fuego, porque aparecía desplazado después, yéndose en otras direcciones, que no tenían nada que ver con las direcciones originales. Este efecto es muy similar a lo que nosotros hoy día conocemos como teletransportación. Un efecto curioso, descrito en una cultura tan ancestral como la cultura Mapuste. Ahora, los Alchimalquén también tenían otra característica. El término Alchimalén, el Alchimalquén era aplicado a la bola de fuego, y Alchimalén consistía en la descripción de un niño, de un niño color gris, de un niño, perdón, con un ropaje color gris, de grandes ojos y sin boca, y pequeño, que salía a los caminos. Esto nos asemeja hoy día a la descripción de los llamados Greys, ¿no? Que han sido tan tremendamente exportados a través de X-Files, u otro tipo de cereales de televisión. Y vamos adelante. Adelante. Perdón, no, yo quería acotar que Rodrigo, bueno, lo que habla Rodrigo es cierto, pero me viene a la mente un libro que se llama Síndrome Omni, que es de Jiménez del Oso, y que no nos relata hechos ocurridos solamente acá en Chile, sino que me recuerdo en uno de los capítulos del libro aparece una mención a un hecho sucedido en México, en las antiguas civilizaciones mexicanas, que decían haber tomado contacto con unas luces que venían del cielo, de las que bajaron unos seres que se apoderaron de sus mujeres. Y en ese texto va a entender Jiménez del Oso que en los tiempos antiguos, en que no había posibilidad de combatirlos o de dejar testimonio de esto, hubo mucha interacción de estos seres con las culturas prehispánicas. Exactamente. Bueno, ahí está la cultura de Quetzalcóatl, el Kukulcán, como le llamaban también los aztecas, o Kukulmars, el pueblo más Ixte de Guatemala, a la serpiente plumada. Está llena de relatos realmente de la mitología azteca, de todas estas deidades. Ahora volviendo a Chile, yo diría que uno de los antecedentes curiosos de la aparición de los ovnis está situado en el año 1946, en el mes de mayo, donde en Iquique, efectivamente, se habría presentado una observación en medio del leizamiento del pabellón nacional, y en medio de un regimiento se encontraba cantando la canción nacional mientras ibanizando este pabellón, y posteriormente un militar percibió la aparición de un objeto volado no identificado sobre el mar, y este militar dio vuelta su cabeza y comenzó a darle goazo al otro, al otro, al otro, y todos terminaron mirando el objeto volador no identificado y el pabellón nacional por otro lado. Eso es una antecedente entregada. ¿Se ocurrió en Iquique? ¿En qué año? En Iquique, en el año 1946. Ya, ya entramos en el 1900. Exacto. Porque yo me acordé, por ahí alguna vez hicimos mención de que llegó un descubridor, qué sé yo, se encontró con unos mapuches y con gestos los mapuches les hacían mención de si verían como... Claro, los patagones le hacían mención con gestos y eran de los mismos que habían venido antes y que venían del cielo. Si no equivoco. ¿Por qué no nos explicas aquello? Que también sería bueno dentro de la historiografía. Esto ocurre en una crónica de unos exploradores británicos, de ese excursionista británico, Náguer, exploradores británicos que llegaron hasta el extremo sur. Un saludo para Punta Arena, Código Azul, que puede estar ahí arrancando una probable abducción. Y efectivamente relata el hecho de estos británicos del arribo a uno de estos lugares y que se habrían encontrado con un patagón y este patagón efectivamente tenía un conocimiento les indicaba si es que venían ellos efectivamente desde las estrellas. Como dándole a entender que ya habían conocido gente y no se admiraba en absoluto de ver a estos autos británicos. Ahora, de este tipo de transcripciones hay bastantes, yo diría que leyeras y relatos de la... la ascensión de hombres cósmicos y el descenso de los mismos y el contacto que han tomado con seres humanos. Ahora, volviendo a la actualidad, quizás uno de los relatos también más interesantes de abducción de abducción o sintomatología de abducción fue la contención en Copiapó en el año 1964. Este trabajo fue dado a conocer en su tiempo por Willy Wolf en el libro Los Sin Nombre y Manuel Sanz. Willy Wolf fue uno de los investigadores de la vieja guardia del grupo UFO, un grupo que produjo algunas monografías, produjo un trabajo bastante interesante y después interrumpió su proceso el año 1973 ya que no pudieron seguir entrevistando gente, etcétera, etcétera, por los motivos que ya todos conocemos. Entonces, el grupo UFO una de las cosas que a mi entender se produjo interesante fue el hecho del libro Los Sin Nombre de Willy Wolf y Manuel Sanz y en este libro se menciona efectivamente la la aparición de una experiencia de abducción en el año 1964 en Copiapó donde una persona es decir una pareja de enfermeros iba a buscar a una persona que estaba con problemas evidentes y contemplan la aparición de varios ovnis en un valle estos ovnis se desplazan se colocan sobre un sector bastante abierto comienzan a descender comienzan a ascender y posteriormente intercepta el camino un objeto de una estructura bastante mayor y este objeto con estructura mayor también tenía ventanillas y podían contemplar figuras siluetas similares a las siluetas humanas ahora en ese instante hay un sujeto que es sometido a que pierde la conciencia ve descender una criatura pequeña al costado del auto que la describe como un feto que se encontraba efectivamente al costado esta persona contempla esta especie de feto y pierde la conciencia queda dormido sin embargo el otro el otro el chofer contemplando directamente la nave que estaba interpuesta en el camino ahora se le realizó una regresión hipnótica ni más ni menos que fue el director del hospital regional quien hizo la regresión hipnótica extrayendo algunos recuerdos de contenido más profundo esa fue la primera regresión que se realiza en nuestro país ahora dentro de todos esos tópicos copia poc coquimbo y específicamente la cuarta región han sido centro de grandes experiencias de encuentros cercanos entre paréntesis Martín yo me acuerdo un poco vamos a hacer el llamado a un amigo que nos dejó algo pendiente hace un tiempo atrás un amigo que habría tenido un encuentro cercano específicamente en la cuarta región de Chile y que dice tener una especie de medallón entregado dentro de esa experiencia reiteramos que se pudiese tomar contacto con la emisora porque sería interesante revisar ya que toda esa experiencia de este señor también en el año 64 según este reporte que nos entregó por vía directa el haber contemplado el descenso de ufonautas y que habrían dejado algún tipo de evidencia física si nos está escuchando que pueda tomar contacto con nosotros para poder efectivamente investigar su experiencia obviamente él conoce nuestros números telefónicos porque en algún minuto tomó contacto con nosotros exacto ahora sin embargo los diarios comienzan en los 60 y a principios de los 70 comienzan a publicar una serie de noticias ovnis en sectores urbanos hay una gran contaminación ufológica producida por las noticias sensacionalistas norteamericanas recordemos que la ufología a Chile entra también desde como una exportación a mi entender tal cual una exportación norteamericana tal cual como la Coca-Cola etcétera una exportación de la posguerra también entra los ovnis acá en su tiempo se le llamó operativos voladores y recordemos que en Chile la primera fotografía de un llamado operativo volador fue también en julio del año 1947 días posteriormente a que fueron avistados en Solomon Rainer en el estado de Washington y sin embargo esta fotografía fue interpretada como una especie de cohete B2 un cohete experimental alemán y el primer efectivamente personaje que toma esta fotografía era un astrónomo aficionado que fue uno de los primeros ufólogos también que existe en nuestro país pero más adelante comienzan a venir otros tópicos importantes y el mundo aeronáutica el mundo diría yo el mundo civil el mundo más bien vinculado al control aéreo comienza a ser protagonista de varios incidentes hace un poco tiempo atrás me encontré conversando con un amigo de un aeródromo local que me recordó una experiencia que habría tenido afectivamente Willy Duarte ¿te acuerdas de Willy Duarte? Sí, por supuesto una experiencia de encuentro cercano en el año 1978 esta experiencia habría sido descrita de un encuentro cercano del primer tipo en medio de una situación pintoresca ya que este ovni que era una especie de cono habría descendido ni más ni menos que en uno de los brazos del aeródromo de de los cerrillos o de los cerrillos de los cerrillos efectivamente habría descendido se habría mantenido estable y en ese instante la única persona que atina a intentar entablar alguna forma de contacto fue Willy Duarte que descendió caminó por en dirección a este objeto y levantó la mano como diciéndole hola aquí estamos ven con son de paz y el objeto se mantuvo a distancia siendo contemplado por todo el personal de aquel tiempo una situación realmente extraordinaria que nos recuerda también de un hombre extraordinario en su tiempo un gran indicador exactamente y que tuvo la sonatía porque hay que tener la lentía como para tomar la iniciativa de acercarse caminando tranquilamente calmado incluso hacer un gesto de bienvenido exactamente yo creo que es una cosa interesante y hablando del mundo aeronáutico Jaime también ha traído una cinta una de ellas que escuchamos un tiempo atrás sobre el pero valdría la pena recordar porque estamos hablando estamos contextualizando todo esto dentro del mundo aeronáutico yo creo que el aporte de Jaime Vía también va a ser fundamental porque hay dos documentos que van a matizar esta conversación que estamos teniendo y por qué no los explica mejor Jaime vamos a escuchar el primero así que explícanos un poquito que se trata Jaime bueno Martín dentro de lo que es la historiografía ufológica en Chile no podemos dejar de mencionar el aporte que han realizado gente de aeronáutica con material interesante material digamos exclusivo que hemos traído en otras oportunidades que nos dan el testimonio de personas de testigos y a la vez el testimonio de los radaristas y controladores que ven descender objetos en aeródromos de nuestro país o sea el caso que hablaba Rodrigo es un clásico incluso yo me recuerdo que dentro de la ufología de los antiguos ufólogos se comenta se comenta mucho que la experiencia que tuvo Julio de Arte fue se intentó grabar a través de de cámaras del canal 5 y que no lograron acceder al mismo aeródromo pero lo que el material que vamos a mostrar hoy día corresponde a unas grabaciones del año 1978 la primera en que una cantidad no considerable o sea bastante considerable de personas pudo observar el descenso de un objeto volador no identificado en el aeródromo de toda lava en el año 1978 este caso se manejaba muy entre voces entre los ufólogos chilenos pero no se conocían antecedentes realizando una larga investigación y contactándonos con mucha gente nos llegó a nuestras manos esta grabación y que vamos a escuchar ahora pero primero vamos a escuchar el relato porque la grabación sucede muy rápido cuando el objeto desciende y logramos contactar con un gran amigo Gustavo Rodríguez que tenía los antecedentes de este caso y en la grabación él primero nos explica qué fue lo que sucedió para después escuchar la grabación en directo de lo que está sucediendo preste mucha atención a lo que va a escuchar es otro elemento exclusivo de la bailona en minería no se extrañe que vaya marcado eso es obviamente porque es material como el término lo explica exclusivo de la bailona en minería ¿es cierto que aterrizó un ovni en un aeródromo de Santiago a finales de los años 70? ¿me contaste algo al respecto? bueno yo tengo una grabación del año 78 si no me equivoco no tengo aquí los documentos donde el control de Santiago porque la torre de control de toda la depende de la dependencia del centro de control de Santiago a ver para informarle que en ese momento estaba habiendo un disco metálico que se había aproximado desde el norte y que estaba sobre aparentemente sobre la cordillera el fronte de la gran motora luego la grabación aparece otra información es que tenía un segundo objeto metálico de color metálico que reflejaba a lo largo del sol el sol en ese momento en la mañana estaba había unos 15 grados sobre el horizonte de la cordillera recién pero era como las 8 o 9 de la mañana y lo que le llamaba la atención era el comportamiento de este objeto de estos dos objetos uno de ellos de acuerdo a la grabación acelera a una velocidad increíble hacia el sur y que este otro y este otro empieza a bomboniar y a descender sobre el cerro San Ramón que está frente a Tobaraba entonces el controlador de Tobaraba le escriba al controlador del centro de área Santiago que está bajando y está bajando y está aterezando dice ¿y por qué está aterezando? porque él le explica que está cerca del terreno y está como un helicóptero está echando polvo para así decir se le pasa haciendo polvo no le controla eso es un helicóptero no es el comportamiento no es es un disco de lenticulada que refleja algo del sol y le siguió informando hasta que este objeto después se levanta nuevamente y acelera también en una velocidad impactante hacia el nor-este ¿y cuántos ejes estuvo? y se pierde no no lo dice la grabación pero yo creo que no minutos un par de minutos no más que eso se ocurre ahí estaba la explicación de este radiocontrolador que tiene más de 30 años de experiencia que además pertenece a instituciones muy importantes Jaime ¿no? sí él es miembro del comité de estudio de fenómenos aéreo anómalos de CEFA dependiente de la dirección de aeronáutica y él nos explicaba todo lo que es el incidente que ocurrió porque la grabación sucede muy rápido nosotros teníamos como te comentaba fuera de micrófono el testimonio de mucha gente había escuchado hablar de este incidente pero no teníamos el material ahora el material vale señalar que vamos a escuchar es un material de carácter confidencial top secret no pregunten porque no vamos a responder lo importante es que llegó a nuestras manos y es lo que vamos a escuchar presten mucha atención es muy corto muy dramático pero aquí está la prueba de lo que sucedió cuando el control de aquel instante o en aquel momento mencionaba de la siguiente manera lo que ocurría frente a los ojos de él y de la gente que en esa época trabajaba en los cerrillos muy buenos días el informe tenemos sobre toda la en la región de la que viera un aparato rebondio que brilla con el sol con departamento norte flotiva hacia el norte su departamento lento hacia el norte y ahora tenemos el último hay un rumbo hacia argentina el norte rumbo del centro correcto y el otro porque apareció apareció esta hora el otro está bien rumbo al sur pero no lo tengo para la vista ahora el tráfico nuestro está controlado tenemos poco tráfico descendió y ascendió rápidamente y ahora en este momento que está pasando está buscando una pequeña luz en un cerro observando con trismático la alternativa es estoy observando con uno de ellos con trismáticos y el resto de los primos que han sido de Santiago es impactante vamos a repetir otra vez la grabación para que usted pueda escuchar un poco mejor y es una grabación de mucho tiempo que tiene carácter de confidencial ya esto no debe ni siquiera existir producto de que se nos ha explicado en forma interna que hay un proceso de guarda por algún tiempo pero luego viene un borrado lo que ustedes están escuchando es la mención o es la conversación entre un radiocontrolador yo tuve la equivocación dije a Dródomo los cerrillos y esto alaba está haciendo mención de dos objetos voladores que uno sigue camino hacia la Argentina y el otro comienza a descender en las pistas frente a los ojos de quienes trabajaban en ese instante hecho obviamente que no se informó en el año en que ocurrió ahora lo importante es que se lo estamos informando a usted en exclusiva en la bailora de minería porque el material no llegó así que por favor en base a esa explicación tome atención trate de entender mejor lo que ya escuchamos y ahora en este minuto pasamos a repetir muy buenos días el informe tenemos sobre cobalada en la dirección a la que viniera un aparato reunió que brilla con el sol con desplazamiento norte flotido hacia el norte desplazamiento lento hacia el norte y ahora tenemos el último hay un rumbo hacia argentina ¿cierto? ¿dónde está el tren? correcto y el otro porque apareció apareció hasta ahora el otro está ahí hay un rumbo al sur pero no lo está ahí hasta ahora si en el otro el tráfico nuestro está controlado tenemos un poco tráfico descendió se extendió rápidamente y ahora el hecho lo que está pasando está 2 segundos sobre una pequeña luna en un cerro estamos observando con trismáticos pero aquí estamos tres observando con uno de ellos con trismáticos y el resto de los pilotos aquí del Tiberio Santiago cabe hacer algunas aclaraciones en lo que escuchamos se le consultan o sea perdona hay una confirmación de que los ATC están observando Jaime Tamael ¿qué son los ATC? los ATC son los controladores de tránsito aéreo son los que están en el momento en el aeródromo controlando todo el tránsito de los aviones viendo que los aviones vayan en tránsito correctas que no vayan a chocar y digamos regularizando el tránsito normal de los aviones digamos que en este minuto en este año por lo menos en 1978 cuando ocurre esto habían 6 radiocontroladores que con prismáticos y a simple vista observaban lo que estaba ocurriendo y preocupados por supuesto de los vuelos que hay alrededor cabe señalar que también se producen unos cortes en la grabación y eso es producto del objeto volador que provoca alteraciones en las comunicaciones eso también está comprobado sí, eso es común incluso en el material que vamos a escuchar próximamente también se produce lo mismo y si nos fijamos los controladores a pesar de todo el revuelo que causa esta situación se están están diciendo que el tráfico es normal en el área porque ellos tienen que siempre velar por la total seguridad de los vuelos a pesar del objeto que estaba posado ellos me imagino con el nerviosismo que lo van a estar haber estado diciendo porque el control que tienen es fenomenal o sea hay que hablar de son profesionales claro los profesionales quienes son que enfrentan un hecho inusual anormal quizás de repente para ellos esto es normal quien sabe estamos en 1998 esto ocurrió hace varios años atrás hace 20 años y nos estamos enterando ahora quizás que los van a quedar en 20 años más entonces no sabemos si esto es normal o no pero ellos tienen una calma y una tranquilidad que les permite incluso ver la seguridad de los aviones que están a su alrededor sobrevolando o volando y a la vez tratar de presenciar y no perder detalles de lo que están viendo o sea y la calidad de la grabación es un poco difusa porque como yo explicaba las grabaciones se hacen en carretes y luego de eso se traspasan entonces ahí se pierde un poco el audio pero es porque el material es clasificado o sea eso no lo entiendes sigamos avanzando Rodrigo ya estamos definitivamente en la época contemporánea más adelante vamos a escuchar o quieren que escuchemos de inmediato la otra grabación ¿sí? ¿quieren escucharla de inmediato? bueno señalicemos entonces lo que ocurre o ambientemos a la gente Rodrigo Jaime Carlos de lo que vamos a escuchar y lo que vamos a repetir en esta historiografía que estamos haciendo de los hechos más impactantes de ovnis en nuestro país Rodrigo ¿por qué uno se ambienta por favor? bueno esta es una grabación ya conocida del caso de Arikikike donde se observa un ovni triangular hemos vamos a hemos recogido esta grabación nuevamente porque queremos colocarla como un antecedente histórico importante aquí hay desde barcos perdón de aviones que están haciendo controles de vuelo hasta este objeto es contemplado desde Arikikike también vamos a a dejar que el audio nos diga lo que acontece sobre los cielos de esa noche que está bastante estrellada y hubo por lo menos la aparición de este objeto siendo observado desde distintos puntos y con distintas distancias también con respecto al propio puerto es decir para que tenga la gente más claro lo que vamos a escuchar es una comunicación desde la torre de control de Arikka con sus aviones comerciales y aviones pesqueros además que vamos a escuchar que aparece en todo esto la torre de control de Iquique quien confirma lo que está sucediendo producto de avisos de los aviones que ellos están controlando y ojo porque al final de la grabación y si usted presta mucha atención se dará cuenta que aparece la torre de control Antofagasta consultando lo que está ocurriendo que le den por favor información todo esto en una situación de verdad de mucho nerviosismo porque en una primera instancia y lo van a notar ustedes los pilotos comienzan a informar de la presencia del OVNI en una forma muy sonriente muy tranquila hasta que uno de ellos comienza a gritar la torre de control que el objeto volador se ha acercado en forma muy peligrosa y que lo tiene en la cola del avión Jaime ¿no? si bueno y de hecho Martín conversando con controladores ellos me decían que está prohibido mencionar la palabra OVNI incluso le dan otras denominaciones como ángeles como que se yo otros términos pero me dice que con el nerviosismo que estaban estos pilotos y gente de la torre observando se les fue eso lo pasaron al olvido y lo único que empezaron a detallar era lo que ellos estaban viendo porque además y se aprecia la grabación hay unos momentos de silencio y no es que la grabación se corte de nada sino que es la interrupción que produce el objeto en las comunicaciones de los aviones y de la torre es decir en pocas palabras pilotos acostumbrados a ver fenómenos o a ver aviones comienzan a contar en la torre de control de Areca algo muy simpático están viendo un OVNI claro eso es simpático hasta que el OVNI decide acercarse en forma muy peligrosa a uno de los aviones escuchemos en exclusiva en la bailora en minería para información nosotros estábamos próximos o incluso hicimos una producción de comunicaciones por el otro día cierre nada se nos cortaba la comunicación ahora la pues está al décimo se tenía mal cortado acá ¿lo tuvieron a la vista también el kilogolp? a firmatío señor hasta hace unos 40 segundos de la patria que lo teníamos de ahí y de aquí en la cola ¿qué dimensión es más o menos tendría según estimado? bailona suponemos unos 3.000 4.000 y la intensidad del lugar es más o menos unos 6 metros sería 8 metros claro correcto corresponde a lo que nosotros mismos decamos lo mejor cierra también la nueva la vista ahí un poquito también así es yo me va a su todo ¿En qué radio se encontraría más o menos ahora? Ahora parece que está más alto y lo agrada a texto. Yo estoy en el radial 2.0 y lo tengo en la brea, lo tengo al sur. Todo bien en 2.10 y en la toa. Ok. ¿Y quién quiere acá? Ya, el cárcel de vuelta ha pegado a los 47 y estima el ingreso en tu zona a los 0020. 0020 y estima abandonar 0130. 0130. No hay luna. Copiado, 2347 0090 0130. Correcto. Gracias, hoy tenemos un año a la vista de tu tiempo. Muy luna, la vista está de frente. ¿Todo aliado a la vista de tu tiempo? No hay un rbotín. Puedo apoyar a la vista de tu tiempo. No hay un rinco. Ya, no hay un rinco. Ya, no hay un rinco. Ya, sin 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 rinco. Y aquí los pilotos al despegar reportaron que se habían cruzado con unas luces fuertes y una ojita que daba luces fuertes como si fuera un vehículo que lo enfrentaba y que al momento había cruzado como un cono de humo y después me informaron a mí que este cono sería disuelto y ahora la lube está dando destellos de color así, verde y rojo creo que son ¿También lo tienen con la vista ya? Sí, correcto, lo tenemos con la vista acá Respecto a qué opción me lo atendieron bien Bueno, entonces, ¿sí, Jige? A ver, ¿sí, Jige? Sí, al parecer anda un OVN por acá y al parecer anda un OVN por aquí lejos y en todo caso anda a rondar los locales del Águila del Águila del Águila del Águila del Águila del Pugn Mira, no sé si tú ahí tienes, a ver, espéralo un poquito Ya, oye, ahorita, ¿tú tienes ahí algún usuario fuerte? ¿Algún usuario fuerte en esa zona? A ver, ¿qué te distingue? ¿Tú tienes alguna estrella frente a ti? ¿Frente a ti tienes alguna estrella que brille más que la otra? Creo que son los de cero A ver, pero no puede ir, pero no voy a decirlo, no voy a venir aquí ¿Ya? Bailona, bailona Sí, afirma, tío, el monoborno que está conmigo en el mundo lo tiene con esto A ver, ¿entendés? Sí, ahora tío, el monoborno tiene una estrella, según las características que tú ahí tienes, el monoborno lo tiene a la vista que está de turno conmigo Claro, bajo este lucero, bajo este lucero, bajo o menos a mitad del camino, antes de llegar al suelo, se ve la luz Ahora un piloto lo confirma que de forma triangular, tiene la forma triangular y da destellos de diferentes colores Y eso sí que se está alejando, al parecer se está alejando, yo, porque ya la luminosidad es cada vez menos intensa, cada vez menos intensa ¿Esto se está alejando hacia el sur? No sé, no sé, lo veo muy bueno estacionario, pero más, más lejos, así que estimo que está hacia, en un rumbo del 2.30, así, muy, muy aproximado Corresponde ahí, porque los pilotos míos en la cama los reportaron en 2.60 No sé, pero si aquí está la vela ahí, pues no, es difícil dar la, 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 el destino a esto ahí Sí, si salga algo, avísame, si salgo yo, te aviso yo Y aquí ya, adiós Y aquí ya, adiós Y aquí ya Y aquí ya, adiós Por unos segundos, prueba, por unos 5 segundos, prueba, la comunicación es cero aquí Ahora, viste por 5 o 7 segundos después que termine de hablar contigo que es pato, pato de comunicaciones 0 si, es pato de comunicaciones correcto y los pilotos te quieren reportar lo mismo pero muy largo, como 40 o 50 segundos ya, bueno ya, ya no se ve nada acá en Iquique ya no tenemos nada a la vista que hizo un piloto que podría ser un caso de chat o algo así pero es una velocidad espéalo un poquito, espéalo un poquito ya como te remito, aquí no se ve nada ya ya no se ve nada 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 si, lo que no, no fue pero dicen que no hubo una entrevista ¿lista? ya ahí ya Cerro el Charlie Kilo Delta. Charlie Kilo Delta, amigo. En el mes del señor, el Charlie Kilo Delta al punto 2-1, ahí creció a su zona de pesca, por el sur. Al momento, el lateral de playa española y el Centillo Hueste, de 4.000 pies. Charlie Kilo Delta recibido, tráfico, el Golf Lima mil, el Kilo Golf dos mil, el Golf Tierra tres mil. En el Charlie Kilo Delta cuatro mil pies, hasta el 0-1, 45. Kilo Delta recibido, agradecido. En el chacayuta, el altímetro es 3-0-0-2, y el viento 2-40, con 6 nubos. En el chacayuta, el viento 3-0-0-2, afirma, teo. Charlie Kilo, el Flima, arica. Arica Lima, adelante. No hay sanómenos lumínicos, lo tuvimos a la vista recién, lo confirma, si ustedes lo traen nuevamente. Negativo, estamos en la parte afuera mexicana, no preocupaba el instrumento. Ok, lo volvimos a tener a la vista. Como información, fue visto en Iquilla, por funcionado de turno en aeropuerto, y por pilotos de protección preizquieras también. Ya, recibe. En este momento, está frente o frente a la parra de control. ¿Se acuerde? Correcto, frente o frente a la parra de control, un poquito cargada hacia el norte. Vamos a la velocidad, ya está 2.000 pies, pero estamos en el centro de la parra de control. Charlie Kilo, el Flima, arica. Adelante, fierra, adelante, fiesta, fierra. Pues el chileno se me va en la vista, lo tenemos fuerte y cara a la vista aquí, con todo el personal de tono. Gol, fierra, arica. Adelante. Ok, el chileno se me va en la vista, lo tenemos fuerte y claro, frente a la parra de control, con todo el personal de turno aquí. No, negativo, en este momento no lo tenemos a la vista, estamos cuadra de argolla, no es cierto. Está en rato atrás, sí lo tenemos, y cerca. Está en rato atrás, está frente a la parra de control, digamos, estimado, estimado, estimado una 5 millas y una 3 a 6 millas, aproximado. Ok. Cierra el chileno se me va en la vista, ya en acción. Cierra el chileno se me va en la vista. Cierra el chileno se me va en la vista. 5,000 instrucciones Vienta pista 02, viento 24006, 2, 9, corrijo 3003, llave final Vienta pista 02, viento 24006, 0, 9, corrijo 3003, llave final Vienta pista 02, viento 24006, 0, 9, corrijo 3003, llave final Prima, el kilobal, el paso 35, rapidito, y acá Pica 2 Arica, el saledor, cierra Solicito el nivel del Golf Lima, si está disponible ¿Cuál es su posición? 20.000 al hueste de Curazona Arofia, atento Solicito el nivel del Golf Lima, diga posición Gol, flima, arica, atiendo final Mediante, señor, el culo está en tierra, precisamente Gol, flima, arica, no le recibo, adelante Gol, flima, arica, atiendo final Arofia, lima, final Como recibe, repito, el timo despegar nuevamente en unos 15 y 10 minutos Ok, refiero Solicito el tierra, mil pies aprobados, manteniendo, escucha el lanzamiento Ok, mantendría tres mil pies Ok, mantiene tres mil, refiero Arofia Arofia Adica, chale Arofia Bueno, sin duda que es una prueba contundente Son pilotos acostumbrados a ver los fenómenos que pueden ocurrir en los cielos Hay pilotos de vuelos comerciales, pilotos de vuelos pesqueros Están en contacto a lo menos y con seguridad La torre de control de Arica, la torre de control de Iquique Y por ahí, inclusive, una de las torres hace manifiesta acción de que el OVNI está frente a ellos Esto es un hecho que ocurrió en 1985 Y nosotros lo estamos en forma exclusiva Transmitiendo ahora a ustedes en 1998 Esto demuestra, sin duda, Rodrigo, de que hay un... Una censura, de alguna manera, en la información de lo que está ocurriendo Y de la que se nos está entregando, ¿no? Efectivamente, yo creo que toda esta censura viene por el intento de mantener un espacio de reserva y prudencia Cuando se trata de fenómenos tan extraordinarios Y sobre todo también cuando... Ok, perdona, Rodrigo, aquí hay una confirmación O sea, son muchos los pilotos O sea, todos los aviones cercanos a la torre de control de Arica Todos los aviones cercanos al control de Iquique Además, se ratifica y en forma muy clara El objeto, el OVNI, fue observado por todos los pilotos y por todo el personal del aeropuerto Se menciona en un minuto alguna torre de control Y además está todo el fenómeno, como comentaba Jaime De la intercepción de los sistemas de radio Incluyendo las embarcaciones que tenían problemas Personalmente pienso que es un caso interesante Un caso como estos redonditos Un caso de los cuales la ufología chilena ha estado bien matizada Y, mira, creo que, como estos casos La historiografía de los fenómenos OVNI en nuestro país Han suscitado documentos similares Y quizás también más extraordinarios Algunos de ellos que no podemos tener acceso todavía Pero en los 80 estaba toda la situación ya desatada Posteriormente a lo que había sido el caso del capitán Perdón, de Danilo Catarán En el norte de Chile Cuando le toca perseguir una estructura de varios metros Perdón, de varios, diría yo Cientos de metros Una estructura triangular Y que posteriormente Danilo ha hablado ya públicamente sobre el incidente este Pero yo creo que ya estamos medio topados Como para comenzar con el tema de fondo Yo creo que vamos a dejar Esta parte de la historiografía chilena Para continuar la próxima semana Y para empezar a introducirnos ya A lo que va a ser el tema de fondo Vamos a dejar también lo de Danilo Catarán Para poder entregar algunos antecedentes De lo que fue esta interesante experiencia Adelante Yo creo, Rodrigo, que Al igual como tú piensas Estas grabaciones nos sirven mucho Para dar un poco de, entre comillas Credibilidad, todo esto Estamos en presencia de personas calificadas Personas que saben ver Y distinguir entre lo que es un avión Un helicóptero y un fenómeno ajeno A nuestra naturaleza Exacto Y al parecer Y por lo que apreciamos en esta grabación Es un fenómeno inteligente Exacto Porque es un fenómeno que interfiere en las comunicaciones Y que de algún modo Sabe, digamos, jugar Con todas estas personas Estamos hablando de pilotos Y personal de aeropuertos O sea, veníamos seguiendo el tiempo de duración de la grabación O sea, cuánto rato estuvo Aproximadamente 20 minutos Claro, y el objeto volador Y jugando, haciendo viajes En Chareca y Quique O sea, eso es manifiesto absolutamente Estoy de acuerdo con Rodrigo De que no vamos a ahondar más en la historiografía Creo que hemos entregado una importante información Y nos queda todavía un tema aún más candente Que es la Biblia Que se yo Jesús O salvo que Rodrigo como idea Jaime Carlos Lo dejáramos para el próximo miércoles Y tocáramos en forma más profunda Porque creo que además es un tema Mucho más delicado Y mucha gente va a querer opinar al respecto ¿No? Exacto Inclusive te llegó una carta Que es la que tienes ahí A un costado blanco Donde te hacen mención justamente De algunos datos importantes Para aquí el tema Nos sacamos una cosa Vamos a hacer una pausa Y al regreso Comenzamos a recibir Los llamados telefónicos Con las preguntas Hacemos también preguntas Vía fax A nuestros amigos panelistas Y el tema de la Biblia Relación ovnis Ufología Jesús, etc Todo un tema muy candente Polémico Lo dejamos para el próximo miércoles A favor del tiempo Pausa Y ya regresamos Números telefónicos De la Biblia de Minería Porque comenzamos a recibir Las opiniones, comentarios Y por supuesto preguntas Del público auditor Para nuestros panelistas Y a la vez por favor Recuerda el número de fax Porque también vía fax 9 Para enviar cartas A este espacio Y para todo el programa La Bailona A la casilla 2626 O directamente A la avenida José Miguel Claro 161 Providencia, Santiago Donde se encuentran ubicados Los estudios de radio y minería Reitero los teléfonos Por favor 2358202 2358234 De regiones Carriera de la elección Dos códigos De la región metropolitana Y los teléfonos Recién mencionados 2358202 Y 2358234 Antes de ir con los llamados telefónicos Saludar a Jocelyn Jocelyn Una amiga que ha venido acá A compartir con nosotros Y que de verdad Ha puesto nervioso En medio mundo Ojalá que lo estés pasando bien No te haya dado sueñito Y Así que tranquilidad Restos panelistas Por favor Vamos a ir con las consultas Voy a partir con un número Con un número Perdón Con un fax Que en realidad Es de Juan Pablo Cortés Pero es extremadamente largo Se lo voy a entregar A Juan Pablo Igual A Carlos Para que él lo pueda leer Con mayor tranquilidad Pero voy a hacer Algunas preguntas A Carlos Que he rescatado Por ejemplo Dice Carlos En un programa Dijo que el cinturón de fotones Era un juego Me gustaría Martín Que leas esto Por favor Lee la completa Esto nos puede servir a todos Y en realidad El texto es tremendo De largo Son alrededor de Casi tres hojas Pero hay unas preguntas Que son como estas Que me podrían decir Del planeta Ercolubus Que se supone Se estaría acercando Peligrosamente a la Tierra Según lo que leí Todos los científicos Tienen conocimiento De este planeta Lo que sucede Es que Hace mucho tiempo Ya se habla Del Ercolubus Un objeto Más grande que Júpiter Que se va a acercar A la Tierra No va a chocar con ella Pero le va a provocar Una interacción gravitatoria Tan fuerte Que la Tierra Va a variar Su inclinación En el eje Y con eso Los mares se van a salir Y van a ocurrir Un montón de catástrofes Pero hasta el momento No hay Ercolubus Perfecto Para Rodrigo ¿Qué semejanza Podría haber Entre los gigantes Que supuestamente Echaron a unos astronautas De la Luna Y unos restos de gigantes Que se encontraron En México Bueno Es complicada La pregunta Porque Estamos hablando De algunos conceptos Que son más mitos Bueno Si supuestamente De fuente directa Neil Armstrong Habría dicho Que fueron estados Por el extraterrestre Y algunos hablan De una mítica comunicación De los gigantes Sobre Están sobre la Luna Y son gigantes Y aseveramos Que se han encontrado Estigios de gigantes En la Tierra Es complicado Es complicado Es decir Intentar Hilar a esos elementos De la antropología Más bien dicho Más bien dicho La arqueología Es prácticamente Gravedad Gravedad Sobre la Luna Sí señor Trajes blancos Tipos grandes Y con una especie De traje espacial Ahora No sé Si serán Un mismo tipo De raza Sería especular Mucho Recordemos Que hay muchas No podemos dar Por esto Informaciones Que todavía Como por ejemplo No están confirmadas Sobre los gigantes De la Luna Rodrigo Te voy a pedir Como a Jaime también Y a Carlos En caso de que reciban Más preguntas Hacerlas las más cortas Posibles Para que tengamos Una gran posibilidad Esta noche De muchos llamados Telefónicos Y de muchas preguntas No sé si Carlos Vas a ir leyendo El fax Que te acabo de entregar Durante el programa Y vas a dar una respuesta Al final Que eso yo no sé Lo que pasa es que La parte del fax Lo que trata preferentemente Es el cinturón de fotones ¿Ya? Y se habla insistentemente De dos días de oscuridad Pero lo que yo voy Es que se habla de fotones Y fotones Como se define A las Elemento Fundamental de la luz Porque la luz Tiene una dualidad Onda corpúsculo O sea no se sabe Si es una onda O un corpúsculo Pero tiene dos características Ya Entonces el fotón Es el elemento básico De la luz En cierto modo Entonces si es la luz Tendría que haber dos días De luz excesiva No es fotón No es de cinturón de fotones No es de oscuridad Entonces ahí radica Digamos el hecho Yo no sé si en algún momento Dije que era un juego Pero lo que me refiero Es que quizás El juego de palabras Que se utiliza No es el más adecuado Perfecto Vamos a ir con las llamadas Telefónicas Vamos a dar prioridad Hoy día las llamadas Espero tener muchas Y eso obviamente Gracias a la sintonía Bárbara De La Bailora en Vinería La primera sintonía Del país Aló Buenos días Buenos días ¿Y con quién hablamos? Con Juan Juan ¿Dónde llamas? De acá del sector De Huachuraba De Huachuraba Por favor Muy específico en tus preguntas Porque quiero Como he manifestado Dar la mayor posibilidad Esta noche de contactos telefónicos Con el público Así que adelante Exacto Bueno Habla un fanático del programa Muy amable Gracias Mir, yo quiero Yo quiero más que preguntar Bueno, a la vez preguntar Alfonos Porque estoy realmente Con un enigma Que vi anoche yo Ya Muy, muy, muy bonito Yo estaba observando Casualmente Hacia la cordillera Esto era a las 5 11 de la mañana Ya Mirando hacia la cordillera Cuando de repente Veo De la nada Aparece un Una tremenda bola de fuego Ya Una tremenda bola de fuego Así como el puerto de la luna Cuando está llena Y La cual iba dejando Una estela Pero muy bonita De muchos colores Y yo esta es la primera vez Que lo observo Que lo veo Ya De muchos colores Principalmente en el centro Un color verdoso Así Todos los colores Como Como el color así Eléctrico Ya Cuando hay un El Igual que como el El soplete Ya Ya El soplete Cuando un enmeril Va echando chispas para allá Así era De muchos colores De Verde, azul, rojo Aparillo Y esto hizo un Un movimiento muy Muy especial Medio aparatoso Sí Apareció de la nada Y se fumó En la cordillera ¿Cuánto Tuve duración esto Aproximadamente, Juan? Dos segundos Más o menos Ya A ver, Carlos Parece que te tienen Una respuesta concreta Gracias por llamar, Juanito Muchas gracias Sí, lo que pasa Es que lo que vio Fue una estrella fugaz Muy intensa Una estrella fugaz Muy intensa Sí, las estrellas fugaces Cubumente se pueden observar De seis A ocho En una hora Pero eso se puede observar Hasta las tres de la madrugada Después de las tres de la mañana La cantidad de estrellas fugaces Que se pueden apreciar Es mayor Debido a unos movimientos Que tiene la Tierra Que lo explicaremos más adelante La intensidad Por lo que te entiendo Entonces De una estrella fugaz Puede variar A una que vemos Generalmente como normal A una muy lumínica Lo que pasa Lo que pasa es que la Tierra Hasta las tres de la mañana Los granitos pequeñitos Que tienen el tamaño De una cabeza de alfiler Un grano de arena Persiguen a la Tierra Entonces se resta La velocidad de la Tierra Con la velocidad Que ellos llegan Pero después de las tres de la mañana Cuatro de la madrugada Se suma La velocidad De estos granitos Con la velocidad de la Tierra Entonces Llegan a una velocidad Más alta A interaccionar con la atmósfera Entonces por eso Dejar una estela Quizás El tamaño del objeto Que él vio Era de un porotito Y dejó una estela Y toda esa especie De chispazo de colores Ahora si él lo vio Hacia la cordillera Esos cambios de tonalidades Esencialmente Por la perturbación atmosférica Perfecto Vamos con otro llamado telefónico Salud Buenos días Que haces máquina Que haces fiera ¿Cómo andas? ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo ¿Con quién hablo? Con Carlos ¿Con Carlos? ¿De dónde llamas Carlos? De San Miguel El mismo que te gritó En Viña del Mar Vale ¿De verdad, no? Sí, Carlitos Y rápido El que quiero Harta llamada Mira Martín Quedé el correo electrónico Al Rodrigo Por favor Si pudiera Y yo ayer fui A la videoconferencia De Sictopaz Ya En la Universidad Católica En mi universidad Y me surgieron Hertas dudas ¿Cachai? Que era más dudoso Que me he solucionado Por ejemplo Él habló Que el triángulo El Rodrigo había dicho Que el triángulo Carlos Para que vayamos en orden Rápidamente Rodrigo ¿Cuál es tu correo electrónico? R-O-A-R-T Roart Arroba Hotmail Punto com R-O-A-R-T Roart Arroba Hotmail Punto com Ya, muchas gracias Ok Es que resulta que El Sictopaz Ayer habló De hartas cosas Y una de las cosas Que dijo Que el triángulo De las Bermudas Era Era un paso Tridimensional No sé Una cuestión así La verdad La verdad Te la responde Rodrigo Que continúa A ver Además dijo 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 Que Mercurio No sé Esto es para el astrónomo O para el carlito Que en Planeta Mercurio Perdón Perdón Termina un poquito La primera La del Tengo de las Bermudas No, es que resulta que Rodrigo Fuenzalía Había dicho antes Que el triángulo De las Bermudas Se había solucionado El problema Que habían encontrado Naves Todas esas cosas ¿Cierto? Exacto Pero él Dijo Que habían encontrado Naves apiladas Así como ordenadas ¿Cachai? Pero no restos humanos O sea Los seres humanos Desaparecieron Pero Como que devolvieron Las naves ¿Entendido? Es que no Es que es absurdo Que se encuentren Restos humanos De aviones Que desaparecieron En el 40 Además Ojo Que el triángulo De las Bermudas Está sobre el mar Entonces Un cuerpo humano Que se mantenga En el mar Carlos Carlos Continúa Sí, por favor Ya, y aparte Habló del viaje De las Garími Es que yo no le creo nada No sé Qué opina Rodrigo Fuenzalía Y aparte de eso ¿Por qué Él Si es tan famoso Dice que es tan capo ¿Por qué no fue Al foro mundial Que hubo en Brasil? Claro A ver Carlos Te va a responder Rodrigo A estas consultas Que nos están haciendo Y lo de Mercurio Te lo va a responder Después Rodrigo Carlos, perdón Dale Rodrigo Bueno, efectivamente Lo de Triángulo de las Bermudas Nuestro entender Es un mito Es decir Personalmente No me inclino Por vincular Al Triángulo de las Bermudas Hoy día Con los OVNIs Sino que las mentes Más bien Diría yo Fantasiosas O más bien Que gustan un poco También Del mito Ahora Cabe señalar Que está comprobado Ya se encontraron Todos los aviones Y todos los barcos Incluso muchos de ellos Inmersos En el mar La gran mayoría Y un cuerpo humano Encontrarlo después De 40 años En el mar Va a ser como difícil Es bastante absurdo Ahora Los pececitos Hacen de las suyas También ahí, ¿no? Ahora Efectivamente Bueno El Foro Mundial Se invitó Lo que pasa es que Perdón Primero era lo de Ganímedes Ganímedes Pero los viajes Yo tampoco Personalmente No los creo Yo diría Que si uno viaja A otro planeta No tengo por qué Estar Hablando Efectivamente Tanta cosa de acá Sino que tendría Muchas cosas Que aportar de allá Es decir ¿Por qué no nos habla De la cultura Ganímediana De qué tipo De artistas Tienen Qué es lo que Originalmente Qué tipo De relaciones Económicas Relaciones sociales Relaciones comerciales Para saber Lo que Efectivamente Efectivamente Para saber Si estamos realmente En presencia De un nuevo Tipo de sociedad Complicado Ahora El Foro Mundial Está destinado A invitar Ufólogos ¿Pero él te la da De ufólogo? No, no es ufólogo Sictopas Sictopas es un contactado Es decir Él se dice Que está en contacto Pero no es reconocido Como ufólogo En el Foro Mundial Solamente La ufología Hoy día Es una Es una Es una Actividad multidisciplinaria Y entre los ufólogos Se catalogan Y se tienen Todos Considerados En niveles A, B y C Y existe también Un submundo En ufología Y existen Aspectos Pintorescos De la ufología Él No está siendo Considerado Ufólogo Sictopas Es decir Él no investiga Él dice Están en contacto Con los ufonautas Así que No sé si te voy a meter Un aprieto O no Rodrigo Pero yo Voy a hacer uso De una confidencia Tuya Que me hiciste Hace algún tiempo Tengo entendido Que tú te encontraste Con Sictopas En un simposio O no sé Algo por el estilo Y hubo una broma Por ahí No me acuerdo Ya perfecto No digo nada más Lo comentaré después Fuera del micrófono Y si es necesario Lo comentaremos Ah, ya Sí Sí ¿Te acordaste ya? Sí No sé si la quieres contar No sé si lo quieres Hacer público Sí Sí Bueno Voy a lanzar al agua Bueno El año 1980 No, perdón No te sientas comprometido Es una confidencia Yo te lo hago público Si lo quieres contar Adelante Si no No Por favor Ya Yo soy como el dermatólogo Voy a grano compadre ¿Qué querés que haga? Bueno Es que El año 1978 Estuve directamente Cuando estuve vinculado A los grupos Rama Estuve con los grupos Rama Un buen tiempo En los primeros años De mis andares ufológicos Cuando era un niño aún Y esto me sirvió Para posteriormente Tomar conocimiento Exacto Fue una experiencia antropológica Muy interesante Y conocí gente Realmente muy interesante De la cual estoy encantado De haber participado De esa experiencia Y en uno de estos encuentros Que fue el encuentro internacional El primer congreso Que hacían Los grupos Rama En el Perú El año 38 En el medio de agosto Efectivamente yo anduve por esos lares Y en medio de este encuentro internacional Se nos ocurrió con un grupo de amigos Hacer una broma La broma La broma consistía en Alinearnos Con una serie de linternas Separados De todo el campamento Y bueno Yo dirigí el pandero Entonces coordinamos la coreografía Nos colocamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Yo me situé Y comencé a correr Y empecé a dar vuelta El foco rojo Lo lanzaba al aire Y caía Lo lanzaba al aire Y caía Como que fuera un Foo Fighters Y a lo lejos Escuchábamos a gente Que hacía unos mantras ¿Sabes? Y después de eso Para rematarle un poco más Colocamos uno de los compañeros nuestros Al hombro De otro de nuestros compañeros Y este amigo estaba con un poncho Haciendo equilibrio Y arriba un montículo Y detrás unos flashes Y una fotografía Terminamos el show Y decidimos irnos en dirección Al campamento Pero nos dimos cuenta Que había una queberada Entonces nos detuvimos con la linterna Nos fuimos bordeando los cerros Hasta llegar al campamento A ver si alguien nos había visto Y estaba toda la gente como durmiendo Nos fuimos a acostar Y el otro día Nos despiertan Como a las 7 y media de la mañana Que los hermanos mayores Habían llegado en la noche Y nosotros estuvimos ahí Y no los vimos Dijimos, ¿no? Qué lamentable Pero ahí están haciendo bromas Y todo eso Llegamos Nos levantamos Fuimos al lugar del campamento Y en 500 personas Rodeando a 8 miembros De la misión Rama Estaban de todas las fronteras Que participaban en ese minuto Habían peruanos Bolivianos Uruguayos Argentinos Paraguayos Chilenos Y faltaban los chilenos No, es decir En ese grupo que tuvo el contacto Y faltaban los chilenos Precisamente los chilenos Eran los alienígenas En ese instante ellos O sea, Cicto Paz Y el resto del grupo Cicto no estaba Cicto no estaba Cicto estaba aparte Pero se le estaba consultando a él La opinión Bueno, él después validó Esa experiencia Ahora Dicen esta gente Que en el minuto Que estaban mantralizando De repente Vieron descender rápidamente Cinco naves Y esas naves Comenzaron a hacerles Cambios de luces Y ellos sintieron Que era igual que la película En cuanto cercano Entonces ellos empezaron A cantar mantrams Y esas luces se prendían Y se apagaban Hasta que en un minuto Sale una luz rojita Y comienza a girar De todas formas Y cuando empezamos A escuchar eso Nos empezamos a mirar Las caras Entre nosotros Estábamos repartidos En distintas esquinas Y te digo Fue re complicado Porque ya El minuto máximo Fue cuando dicen Y en una de esas Del medio de las naves Apareció Oxalc Y claro Oxalc Campbell Que era Mi amigo Billy Campbell Oxalc El extraterrestre Máximo De la misión Rama Y digo Tal Campbell Como una ironía Que estaba Efectivamente Detrás de este flash Y ya ahí No aguantamos Y nos tapamos La cara Porque nos dio risa Que es lo que logramos Que es lo que hicimos Y en realidad Nosotros te dieron a contar Que habían sido ustedes Y todo aquello Ahí viene Ahí viene el asunto Que después dice Y en ese instante Dice una chica Las naves Se enfilaron En nuestra dirección Se enfilaron En nuestra dirección Claro Fue el minuto Que terminamos El show Y nos fuimos Hacia el campamento Y nos encontramos Con las quebradas Y ahí la chica Agrega Pero Cambiaron la dirección Y se fueron Y se fueron Bordeando los cerros Efectivamente De todo el trayecto Nuestro Hacia el campamento Ahora Una vez que pasó eso Nos miramos Todas las caras Había que contar La verdad De lo que estaba pasando Nos dirigimos Hacia el grupo Y terminó esta reunión Y había una cola Como de 100 personas En dirección al Sicto No tuvimos tiempo De comentarlo Después nos quedamos A juntar en el Cusco Al otro día Perdón En Lima El otro día Sicto partía al Cusco Y yo partía En otra dirección Al final nunca subimos Hasta después de dos años Y yo le conté Directamente Mira La experiencia Que validaron En este encuentro mundial Los extraterrestres Eran extraterrestres De Chile Le dije De actual Eramos nosotros Le dije Estamos ahí con linterna Y Sicto no quis Hasta hoy día No quiere creer No ha querido creer En esa situación Porque Ahora Yo le me di que la contaras Porque ahí está Carlos La gran diferencia Entre un ufólogo Y Sicto Paz Es decir A él le contaron Porque ni siquiera lo presenció Y valida un hecho El ufólogo Es la persona Que recibe una denuncia Y hace toda una investigación Y hace todo un proceso Hasta luego recién Alzar la voz Y decir Bueno Esto sí Y esto no Ahora Ahora los grupos Con eso quiero aclarar Un poquito tu pregunta Sobre Sicto Paz Ahora los grupos Yo denomino Neoreligiones tecnológicas Porque son Formaciones Son grupos espirituales Que funcionan En pos de un concepto Tecnológico De una idea De hermanos mayores De una idea Muy humana De lo que pueden ser Los ufonautas Son expresiones Como dice Ignacio Cable En su libro Entre creyentes Ufólogos Y contactados Legítimas de religiosidad Pero el tema Omni va por otro lado Incluso Dijo ayer Aseguró Que Que Las caídas De los supuestos Objetos Que han habido En la tierra Han sido Porque Otros objetos Los chocan O les mandan rayos Para que se caigan Porque son malos Bueno Las caídas de Omni Todos sabemos A través de este programa Son casi un mito Claro El único incidente Que inclusive Está cuestionado El famoso incidente Roswell Después vienen Mencionan Varios incidentes más Que no hay ninguna Prueba científica Ni siquiera Declaraciones Ni siquiera documentos Que puedan certificar Y justamente Las caídas mayores De Omni De los ufólogos De los crasher De los expertos En las caídas de Omni Son entre el 47 Y 51 O entre el 47 Y 51 Y los modelos De Omni Venían con panas O con problemas En el motor En la turbina Que se caían todos Y todo esto Se caía en el Nuevo México Yo lo veo Tremendamente Difícil de aceptar Carlos Perdona Con respecto a Un fax Que me hace llegar Carlos Osorio Manda saludos Para Hugo Contreras Nolo Y Sonorza Que son los compañeros De él que están Escuchando el programa Dábamos por respondido También tu pregunta A Carlos Porque también Preguntaba por Sixto Carlos Osorio A Rodrigo Pero se da por entendida Que está respondido Carlos Perdona Tú tenías una pregunta Con respecto a Mercurio Para Carlos Y a parte de Mercurio Venus Que dijo Venus que Que rota en sentido contrario Si ¿Cuál es la pregunta? Dijo que Venus Rotaba en sentido contrario Si Eso es correcto Habló de la vida en Venus Habló de la vida en Venus Porque él dice Que hay vida en Venus Si También habló De vida en Venus Vida en Hasta en Mercurio Dijo O sea Tu correo R-O-A-R-T No R-T A-R-T Sí Roart Arroba Arroba Hotmail.com Vale A ver todo Carlos Rodrigo Tú podrías ir A ver Cártela Porque en realidad Es cosa que se organizan Allá y lo inviten Carlos Tengo que cortar Tengo muchos más llamados Y Carlos se va a responder Al aire Tu consulta Con respecto a Mercurio Venus Y esta rotación En contra A ver Por favor La rotación retrógrada Es simplemente Que por ejemplo Nosotros vemos salir el sol Por el lado del este Por la cordillera Y se oculta por el mar En Venus ocurre lo contrario Sale por el lado del mar nuestro Y se oculta por la cordillera Tiene un sentido contrario Es verdad Pero lo que quiero acotar Es una cosa Muchas veces hemos mencionado En este programa Que hablar de vida Y de civilización inteligente Son cosas muy distintas Si uno empieza Si uno empieza A intentar Perfilar la existencia De vida Dentro del sistema solar Es algo que Es muy probable Fuera De nuestro planeta Tierra Es muy probable Por ejemplo Que debajo De la capa de hielo De 5 kilómetros De espesor Que tiene Europa Exista vida Existen peces Con luz propia Emanando de sus cuerpos Como existen Ahí en la Tierra Claro Es muy probable Que en Marte Se encuentren Restos fosilizados De bacterias Porque Marte Fue un planeta Que rápidamente Evolucionó Pero que al mismo tiempo También esa evolución Que tuvo Le acortó en tiempo La posibilidad Que esa vida Que en Marte Puede existir Y que sin duda Se han encontrado Algunos vestigios Ha evolucionado Y llegado a una perspectiva De civilización inteligente Entonces son cosas distintas Ahora bueno En el caso de Mercurio Mercurio tiene Una atmósfera muy tenue Digamos que casi No tiene atmósfera Y presenta una diferencia De temperatura Entre su lado iluminado Y su lado oscuro De 600 grados Celsius Como le llega a muchas redes Y mucha violeta Ahí es muy difícil De que la vida Haya podido evolucionar Y en el caso de Venus Es un verdadero horno Con 500 grados Celsius En la superficie Lleu de ácido sulfúrico Y la lluvia no alcanza A llegar a la superficie de Venus Porque se evapora antes A medio camino Y ahí es muy difícil De que la vida Esté o haya evolucionado A un estado superior Perfecto Voy a hacer un llamado Por favor A la gente Que no mande más fax Porque no voy a tener Todo el tiempo necesario Para hacer todas Las preguntas De los fax Que han mandado Así que por favor Que no manden fax Solo llamados telefónicos Vamos con otro llamado Alú buenos días Alú buenos días Alú buenos días Hola ¿Me escucha? Sí Perfecto ¿Con quién hablo? Conmigo Hola ¿Cómo estás muchachos? ¿Cómo estás? Gran Tito Aquí estamos llamando Hola Tito A la gran pirámide De que es unilogía De aquí de Chile Saludos Tito Saludos para El sumo pontifio De la pirámide Hoy es El streamigisto Fanzaliano Y los no menos Carlitos Martín Y el resto de los panelistas Gracias Tito ¿Cómo estás muchachos? Muy bien ¿Todo bien aquí Escuchándote lentamente? Oye Rodrigo ¿Leíste Los informes Que te mandé Son los KCC? Ah sí Sí, sí, sí Sí lo leí Hay una información Bastante Completa En la información De la revista Fíjate ¿no? Exactamente Oye Fíjate que me está Llamando la atención Que habla de la frilvina O de El famoso Cabello de Ángel Exacto Tiene la composición De silicio Silicio Exactamente Oye Yo me estaba preguntando En un programa anterior Me estaban hablando De un caso Donde cae una especie De escarcha Exacto ¿Crees que podría tener Relación con esto? Probablemente habría Perdón Tito ¿Esa es tu pregunta? Sí Ya Te van a responder en el aire Porque como queremos Hacer esta llamada Y ten cuidado Con tu celular Se está quedando sin batería Ok Cuídate Y tu carregata también Claro Vamos Respondamos a Tito Bueno Sobre el caso De la escarcha Habría que hacer Un análisis A los componentes Específicamente Encontrados Dentro de esta Supuesta escarcha Ahora yo creo Que da la idea Que fueran Situaciones similares Nos hemos encontrado Con varios incidentes En la cual Aparece una sustancia Concarchada Después de un Craster OVNI Por ejemplo Después de la aparición De un OVNI Con los cabellos De silicio O después del choque Como fue Del Foo Fighters En la ventana De Mario Lowell En el año 1996 Y quedan Pequeños restos Y lo que hablaba Arifellido También Del golpe Que él recibió Un Foo Fightazo Cuando era Hasta hace varios años Y le saltaron Algunos pedazos De esta Sustancia Ahora habría que hacer Un análisis comparativo Yo creo Para poder determinar Pero da la idea Que la consistencia Que la por lo menos La consistencia Material Se asemeja mucho Entre una de las otras cosas Ahora habría que hacer Los análisis pertinentes Voy con las preguntas Via fax De Abu Simbel Dice un gran saludo A Martín Y a todos los amigos De La Bailona Quiero hacer un par de preguntas Carlos Ibáñez Primero Que son en realidad Los agujeros de gusanos Los agujeros de gusanos Serían la interacción O el puente Que habría Entre dos agujeros negros O más bien Entre la entrada De un agujero negro Recordemos que los agujeros negros Son roturas En el espacio Y en el tiempo Entonces Esa curva Que generan esa rotura Va por un puente O una especie Así como de túnel Ese es el agujero de gusano Que podría salir A nuestro universo O a otro ¿Qué hay de cierto De que el sistema solar Está por cruzar A través de un cinturón De fotones Lo que produciría Tres días de oscuridad Total en la Tierra? Mira Eso yo creo que está Ya casi contestado Con lo que hablamos de antes No, eso no es correcto No es correcto Voy a la otra pregunta Y la última ¿Qué son los gravitones Y los taquiones? Lo que sucede Es que Los gravitones Serían Las partículas Elementales De la gravedad Así como por ejemplo Los electrones Y el resto De las demás partículas Forman parte De la radiación Electromagnética La luz En este caso Entonces los gravitones Serían La partícula esencial De La fuerza Gravitacional Y los taquiones Serían Partículas Que se estarían Desplazando A velocidad superior A la de la luz Entonces Un taquión Es algo muy singular Porque sucede Que hay Muchos astrónomos Y físicos Que no trabajan En el universo físico Perdón En el universo Que nosotros manejamos En donde la velocidad De la luz Es el límite Sino que ellos Trabajan En donde La velocidad De la luz Es la mínima velocidad O sea De ahí para arriba Dos veces la velocidad Tres veces la velocidad De la luz Entonces esas partículas Hipotéticamente Que no se han descubierto Que estarían formando parte De una velocidad De la luz Superior A la que nosotros Conocemos Se denomina El taquión Perfecto Voy con un llamado telefónico Vamos a ver Que está en línea Aló Buenos días Hola Buenos días Hola ¿Con quién hablo? Jorge Jorge, ¿dónde llamas? De las Condes De las Condes Ya Jorge Te estamos escuchando Bien detalladas las preguntas Correcto Mi felicitación Es por un llama Tan interesante Que de tanto Me instruye Quisiera yo No sé El de El de El de Malo de la película Pero quisiera que Rodrigo Pudiera contestar Si este asunto Realmente Le proporciona Ingresos Ingresos Personales Como por ejemplo Perdón Como por ejemplo Su entrevista En televisión En el último programa Que yo vi ¿Esa es la pregunta específica? Y en general Yo veo que Hay muchos viajes ¿Cierto? Dentro del país Y fuera del país ¿Cómo se funciona? ¿Cómo se puede financiar Toda esta actividad? ¿Con qué profesión? Perfecto Se la respondemos En el aire Me parece que la duda De Jorge Es valedera Tiempo atrás Yo también le hice Una consulta Al aire A Rodrigo Pero Rodrigo Me gustaría que tú La respondieras Bueno Originalmente La pregunta es concreta ¿Hay ingresos Personales En base al tema? Solamente Los ingresos Que nosotros Tenemos dos vías La primera Lo que es Entrevista en televisión Entrevista en televisión No le pagan Absolutamente a nadie ¿Tú no cobras Por las entrevistas en televisión? Como título Porque también lo preguntó Jorge Rodrigo Fensalida Es sociólogo Pero además Es comunicador audiovisual Y él tiene una productora Que trabaja en forma independiente Voy a hacer una aclaración Porque toda gente No lo va a entender Jorge O los amigos Que estén interesados Cuando Rodrigo Es invitado a un programa Para conversar del tema Para participar de un foro Como panelista Etcétera Rodrigo no cobra Ahora Cuando Rodrigo Es solicitado Por un canal de televisión Para asesorar Programas dedicados al tema Exacto Ahí en ese minuto Lo están contratando Como productor Exactamente O colaborador periodístico Especializado específicamente Y eso ahí pasa por la productora Y no por nada Que hay por Aion Exacto Los viajes Que se hacen Los viajes Los viajes internacionales Los viajes internacionales En absoluto Es decir Todo lo que es Me he financiado Por las distintas organizaciones Que nos invitan Ahora la idea nuestra Efectivamente En este año Es realizar Que Aion Se transforme En una corporación Privada Sin fin de lucro Con la finalidad De canalizar recursos Para la investigación Aquí quiero ser bien claro Al respecto La mediocridad Que ha habido En lo que es La investigación científica Y la mediocridad Que ha habido En lo que es La producción También Comunicacional De investigación científica Ha sido por esta especie Como de prejuicio Que se ha montado Sobre los servicios Que ejercen profesionales Sobre sus propios trabajos Creemos que Efectivamente Detrás de todo esto Hay La necesidad De profesionalizar Para evitar La manipulación Sensacionalista De la información Y profesionalizar Los medios Yo creo Que no hay Absolutamente Ni un problema En que de repente Por ejemplo Se le invita A un investigador A ciertos medios Y el tipo Cobre por sus servicios Generalmente Debería ser así En los medios Directamente Yo creo que Hay que acabar Un poco Con el mito De que Hay personas Que por ejemplo Se puedan estar Haciendo ricos Si no quisiéramos Hacer ricos No nos hubiésemos Dedicado a lo que Estamos haciendo En primera instancia Sin embargo Creemos que La investigación Científica A todo nivel Requiere recursos Y creemos que Hay que producir Los recursos Ahora La capacidad De producir Los recursos Está necesariamente En la capacidad Que uno tenga De moverse Dentro de este medio Recordemos que En este instante Las relaciones Están mediadas Por la sociedad Libre mercado Si es que Logramos Concretizar La corporación Efectivamente Vamos a poder Tener Un acceso A mejores recursos A mejores instancias Y bueno Estamos en un país Con un país Capitalista Que se Barajan Las relaciones De mercado Y si El investigador El científico No es lo suficientemente Inteligente De aprovechar Los medios Va a morir Y yo creo Y yo creo que Desde este instante La posición Que hemos tenido Profesionalmente Enfrente de los medios Nos ha dicho Que nos respeten Que nos sigan Invitando Y que sigamos Creciendo Y que la gente Sigue siendo feliz También Ahora yo voy a agregar Algo Que es muy cortito La respuesta De Rodrigo Que acaba Y que queda muy Claro De que él Además Tiene una profesión Y tiene una Productora Independiente Que se yo Se financia Por otros medios Esta respuesta Que él ha dado Es específicamente A nombre personal De Rodrigo Fuenzalida Y a nombre personal De Ayo No nos hacemos Cargo De otros Ufólogos O de otras personas Que digan ser ufólogos O de otras agrupaciones La respuesta va En forma personal Por Rodrigo Fuenzalida Que él no ha tenido Ningún problema En responder Y por Ayo Ok O sea Por favor Si No sé No podemos responder Nosotros por otras personas Jaime ¿Tú quieres agregar algo? Si no Yo estoy De acuerdo con lo que ha hecho Rodrigo Martín Por Pero llegaba el momento De tratar de Conversar Con un ufólogo chileno Le piden la colaboración A pura voluntad Yo creo que esto es como un círculo O sea En la medida que uno pueda Financiar lo que son Las investigaciones Porque eso lo hacemos En forma privada Exacto Nos va a servir Y nos va a ayudar Para establecer Parámetros Y lograr realmente Buenas investigaciones Ahora con la pregunta De Jorge Que me pareció Extraordinaria Porque mucha gente Puede haber tenido la duda Me hace a mí también Dar una respuesta A nombre del programa Nosotros no cancelamos Dinero Ni a Rodrigo Ni a Jaime Ni a Carlos Ni menos a Aion Lo que nosotros presentamos Cuando recién nació el proyecto Era el interés De abrir La posibilidad De información Uno de los objetivos Principales De este programa Es entregar Mucha información Exclusiva Como las grabaciones Y otras cosas Que hemos presentado acá Y Aion Asumió Esto como una buena idea Y de ahí La participación Y el tiempo Que se dan Los integrantes De Aion Y colaboradores De Aion En venir al programa Y hacer esto Todos los miércoles Durante algunas horas En la bailona En minería Vaya esto como respuesta Vamos a ver quién está en línea Bueno, buenos días ¿Cómo? Sí, ¿con quién hablo? Sergio Miranda Sergio Sí, yo he llamado varios meses Sí, pero estás escuchando Otra radio ahora ¿Cómo? ¿Estás escuchando otra radio? O apaga el cassette No sé Si hayas de una pregunta Pero ya Ya Bueno, vamos a derecho organo Vale Más que nada Mi pregunta es para Carlos Ibañez Ya Ya, te estás escuchando Carlos Sí, porque me interesó mucho Lo referente al A asteroide Perfecto Ya Bueno Tengo algunos conocimientos Astronomía Veo bastantes Sobre documentales Bueno Y hay Aparte de lo que él nombró Hay un proyecto De Poner justamente Como le dijo Los primeros propulsores Taladrando Hacia 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 el asteroide Y Y desviarlo ¿Ya? Ahora Yo En un documental De disco Se vio entender Que este objeto Que va Que va Que va Pasar En ruido De colisión A la tierra En el 2005 Va Va a ser Una Una pasada Bastante cercana Y ahí Va a ser posible Establecer ya Con mayor seguridad La trayectoria final ¿Ya? Si Y Bueno Esa sería la pregunta ¿Esa es tu pregunta? Con relación a Sí Con relación a los otros No sé Me gustaría hacer un pequeño alcance Si claro Mira Yo participo con Don Luis Riquelme ¿Ya? Rodrigo Lo conoce bastante ¿Quién es Don Luis Riquelme Para el resto de la gente? Bueno Los pioneros de la investigación Acá Junto con Jorge Anfo ¿Ya? Y Bueno Y muchas otras personas más Perfecto No Es que mucha gente No debe saber quién es No Bueno Es los que Quienes escuchan El programa de Patricio Varela ¿Ya? Lo debe conocer bastante Junto con Mario Duzuel Que también pertenece a ellos ¿Ya? Ahora La cuestión Lo tocaron en delante Sobre que se hablaba Sobre una supuesta División De los ufólogos chilenos Bueno Yo creo que en cierta medida A veces Ese tema Hay que reconocerlo Sí Un poco odioso Pero lo importante Más que la Más que la diferencia de opinión O la diferencia en el actual Como lo estaba diciendo recién Por el lado del financiamiento Yo creo que eso no debiera ser La piedra de tope Lo importante es Que haya gente Que esté haciendo cosas Por ejemplo Nosotros hicimos una conferencia El domingo pasado Una charla abierta Sobre las abducciones En la Casa de Colorado Nos fue bastante bien Y yo pienso personalmente De que en la medida En que haya grupos Como los que se han comunicado Con Rodrigo Fonsalía De regiones O de otros lados Y se interesen en participar Aunque sea en una labor Bastante modesta Todo aporta Es decir El trabajo unificado Es el que da producto Por supuesto La contribución Perdón Jorge Perdón Voy a despedir a Sergio Para que vayamos luego A otra llamada Gracias Sergio por llamar Gracias Sergio Por lo que ha dicho Sergio De efectivo Hoy día hay una posición Por ejemplo De divulgar De entrelazar De unificarlas O inclusive Estamos intentando Los ufólogos Hacer una especie De federación única Para tener una reunión Bien El año claro Este asteroide Justamente por la órbita Hay que estudiarla con más detalle Puede sufrir cambios Aquí al año 2028 Y cuando pase cerca De la Tierra Pero no en un proceso De colisión Como él mencionó El año 2005 2006 Entonces ahí se estudia Con más detalle Aún la órbita Y se ve en qué momento Y en qué punto Hay que enviar Estas naves Retropropulsadas Para que después Más adelante Interfieran a la órbita Del asteroide Y deje de molestarnos Perfecto Voy con otro llamado telefónico Vamos a ver quién está ahí Cómo te estoy haciendo correr Mauricio Aló Buenos días Buenos días Sí, ¿con quién hablo? Con Juan Soto Juan, ¿de dónde llamas? De acá de Quiricula El sábado hablé con usted Porque cuando viajé a Chillán Y hice una denuncia ¿Ya? El viernes El... Viene en la noche Correcto Sí, perfecto Juanito, ya Yo soy el... Atra vez también hablé Soy el ex militar Que trabajó en Punta Arena Sí, sí Se llama... Me quedó clarísimo En Fuerte Burnes Sí, Juanito Vamos con tu pregunta En Punta Arena Una incógnita que voy a dar A 70 kilómetros Al sur de Punta Arena Hay una laguna Y tengo entendido Que en esa laguna Estuvo el científico Yacustó ¿Ya? Y descubrió Que esa laguna No tiene fondo ¿Ya? Y ahora supe Ya que unos amigos Estuvieron prestando servicio Allá cerca De que se han visto Objetos Luces Que entran y salen Para que a ver Si puede Código Azul Aperiguar O tome contacto Con alguien ¿Dónde queda esta laguna? Queda en Fuerte Burnes Y justo en Fuerte Burnes Está la mitad de Chile Por si acaso Hay un monumento Que sale Chile Sí, señor Y ahí está la mitad de Chile Eso es verídico Es verdad Interesante La laguna queda En el sector de Fuerte Burnes A 70 kilómetros Más o menos de Punta Arena Claro Perfecto Está por ahí Puerto del Hambre Se llama Bahía Bahía Manza Algo por ahí Perfecto Buen dato, Juanito Se lo haremos Llegar a Código Azul Para que hagan las investigaciones Del caso Claro Gracias a Juanito Por llamar Espérate Tiene una pregunta Perdón, Juan No van a hacer una pregunta Que salió en el diario El otro día Con respecto al temporal ¿Qué hubo? Ya Se dice que se vio Un objeto que No sé No sé cuántos kilómetros Tenía de diámetro Y probablemente Que debido a las turbulencias El aire que extendía Se produjo ese temporal O sea Quiero que me descarten esa duda Perfecto Te lo respondo a Rodrigo Gracias por llamar Muchas gracias, Juan Disculpe que esté muy apurado Pero quiero de verdad Muchas gracias No tenía idea Me han estado comentando De que se vio algo Yo no tengo antecedentes Lamentablemente No te puedo responder, Juan Porque no tengo antecedentes No puedes ni confirmar Ni descartar Voy con otro llamado telefónico Hola, buenos días Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, bien ¿Con quién hablo? Con Carlos Carlos Vamos, Carlos ¿De dónde llamas? De Loprado De Loprado También quiero saludar a Eric Rodrigo Carlos Y tu equipo Eric debe estar escuchando Por Onda Corta en Argentina Sí, no está Sí, anda por allá Haciendo algunas investigaciones Va Bueno, Carlitos ¿Cuál es tu pregunta? Mira, tengo una idea Y dos preguntas Vale, vamos con la idea Con la idea primero Eh Tú O sea, Rodrigo dijo Que al Al producirse Los supuestos Choques De De los OVNI En los Cratch O de los Foo Fighters Eh Quedan cristalizaciones Ajá Esto se produce Generalmente Por la Por el Cambio químico Llamado Sublimación Que Algunas Sustancias puntuales Como por ejemplo Algunas sustancias De ace Con base de sodio Al exponerse Un calor muy alto En vez de pasar De estado líquido A gaseoso Pasa inmediatamente De estado líquido A estado sólido Cristalizándose A ver ¿Esto es posible Rodrigo Carlos? No sé ¿Quién de los dos puede? No Es factible Eso por lo menos En términos experimentales Tengo entendido Que se ha probado Sí De hecho Yo lo hice ayer Hoy ¿Con quién lo hiciste? Sublimación Con una base De sodio Y en un ambiente Cerrado Absolutamente Cerrado Sellado Se calienta A altas temperaturas Y esto se produce Un gas Pero muy De muy corta duración Luego empieza A formarse Escarcha En lo Afirmado En las paredes Del vaso Y pasa De estado líquido A sólido ¿Y cuál es la idea Carlos? Que puede producir Puede ser Los cristales Pueden ser Producidos Por eso Por ese Ese cambio Químico Es decir Es una teoría ¿No? Es una teoría Interesante Una hipótesis Podría ser Interesante Considerar ¿Cuáles son tus preguntas Carlos? Sí Yo a Rodrigo No quiero meter En problemas Espérame Esa es la idea Que Hable algo Sobre El crash Del año pasado Y De campos de hielo Eso no Vale Te respondemos La idea Gracias Gracias Bueno Me estáis metiendo Problemas Bueno Hubo una Entrevista Hace Unas semanas Atrás Con relación A un supuesto Incidente Acontecido En la séptima Región de Chile El año 97 Específicamente El mes de enero La primera semana De enero La cual Tengo un relato De primera fuente De una persona Que dice Haber contemplado Un objeto volado No identificado Posado Sobre un lugar De la séptima región Pero Que este objeto No volado No identificado Al contemplarlo Esta persona Llega a grupos De excursión A un punto bien Preciso De la séptima región Y este es un lugar De CONAF Directamente Y que Le habrían aseverado Que habría caído El día Dos días Anterior Al arriba De este señor Bueno Este señor Posteriormente Con un grupo De excursionistas Contemplaron El objeto Que estaba A cerca De 800 metros Del lugar original Y pasaron Otras cosas Que voy a contar Después Esa es tu respuesta No quieres agregar Nada más No puedo agregar Nada más Perfecto A ver Voy con un fax Son muchas preguntas Así que respuestas cortitas Lo digo ¿Qué ha sabido De la persona Que en la radio Son preguntas De Juan Pablo Cortés ¿Qué ha sabido De la persona Que en la radio Te dijo Que había encontrado Un medallón Y te lo iba a pasar Para que lo analizara Justamente Juan Pablo Estábamos llamando A esta persona Que se comunique Nuevamente con nosotros Porque no ha pasado nada En estado de desdoblamiento ¿Se podría entrar A la cuarta dimensión Y establecer contacto Con extraterrestres? Ay, ay, ay No, es que no Es que ya es Meternos en terrenos Que no De especular Si el gobierno Norteamericano O ruso Tiene naves O alienígenos ¿Cuándo los van a dar A conocer? Yo no soy Presidente De Rusia Ni de Estados Unidos Así que Tampoco lo podría Contestar ¿Tú crees que los Greys Sean una raza Hecha por otros seres Más inteligentes? Podría ser Hay una teoría Muy fuerte al respecto Que sean tipo de híbridos Estilo Carlitos Claro Por favor Oiga Pero hay una teoría Muy fuerte Que dice Que los Greys Los famosos Greys Serían en realidad Máquinas Creadas Por los Por otras razas ¿No? Por otros seres Que se yo Tú en tus años De experiencia En el tema ¿A qué conclusión Has llegado Respecto a los extraterrestres? ¿Qué buscan En nosotros? Que no sé nada En serio Yo cada vez que investigo Me doy cuenta Y no es por pecar De falsa humildad De que sabemos Tampoco Que cada vez El fenómeno No sé si será extraterrestre Yo lo único Lo único que he concluido Exactamente Lo único que he concluido Que yo creo Que el fenómeno Es directamente O los ovnis Son directamente Proporcional A la capacidad Que tenga el universo De generar condiciones De vida En distintos estados Y en distintos niveles Que son una expresión Más De toda esa potencialidad Que tiene la propia vida Y ahí estamos abiertos A un montón de cosas ¿Por qué no nos invaden Y conquistan Como los humanos Han invadido Conquistado a humanos Más inferiores? Porque no les interesa Yo creo que son Suficientemente inteligentes Para no invadirnos Y la última dice Me contaron Que en uno de los libros De JJ Benítez Dicen que le entregaron Una máquina del tiempo En la cual Él viajó al pasado Quiero dejar en claro Que esto me lo contó Me lo contaron Como fuente Sebastián Hidalgo Mardones Amigo mío ¿Qué me puedes decir de esto? Por eso te lo respondo yo Ese libro Es El caballo de Troya Y es una novela Ojo con esto Una novela De JJ Benítez No tiene nada de verdad Ni de real Él incluso públicamente Ha dicho que es una novela Aló buenos días Aló buenos días Si hola con quien hablo Con Eduardo Hola Eduardo ¿De dónde llamas? De Quintanormal De Quintanormal Vamos con tu pregunta Saludos a Rodrigo Un muy buen programa Gracias ¿Qué tal Eduardo? Rodrigo Adelante Yo quiero saber ¿Es verdad lo del Área 51 o no? ¿Esa es tu pregunta? Y Si es verdad que tienen una nave Vale Te respondemos en el aire Gracias por llamar Área 51 Dios mío Qué tremenda O O sea Qué tremendo título Y área reconocida Porque Ya tanto se ha especulado Alrededor del Área 51 Y lo que podemos responderle Rodrigo Y con respecto a si también Hay una nave o no Una o más de una No sé Responde Rodrigo Bueno Sobre el Área 51 O la mítica Basic Caroline Existe por lo menos Instalaciones Para experimentos De tipo Secreto militar Ahora De que hay o no Hay ovnis Está la especulación De Robert Lassar Robert Lassar Cayó por tierra Está la especulación De Robert Oshler Robert Oshler También cayó por tierra Se descubrió que gran parte De Irwin Armstrong Y otra gente Que está ahí Dentro de todo este cuento De las bases secretas Norteamericanas Han sido desacreditados Si es que tienen ovnis No lo sabemos Pero Todo podría apuntar A que los ovnis Quizás estarían En la base De Wright-Patterson Dayton, Ohio En Estados Unidos Perfecto Muy compañero Vamos a hablar Buenos días Salo Sí, hola ¿Con quién hablo? Hablas con Carlos ¿Cómo estás amigo Martín? Bien, Carlito ¿De dónde llamas? De Cerrillo Le estamos escuchando Carlito ¿Cuáles son sus consultas? Eh, una información para Rodrigo Sí, claro Adelante Carlos Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú me dejaste un mensaje adelante o no? Eh, sí, por supuesto Ah, fantástico Ahora, adelante Ya está Era para contarte De que como a las 10 y cuarto de la noche Eh, bueno Yo tengo Tú sabes que me gusta Mira el cielo Tengo los binoculares A la mano todo Exacto Vi una luz Al sur Tipo San Bernardo Talagante Por ahí Eh, bastante grande Un avión Pensé yo Lo seguí con los binoculares Y esta luz Prendía bastantes luces De colores por sobre Y en un momento O otro Desapareció Dos minutos después Salieron dos aviones De la Fuerza Aérea En la misma dirección Interesante Si yo me acuerdo Y como a los 20 25 minutos Volvieron ya Aterrizar acá en Cerrillo Como que fueron En persecución de algo De algo Fantástico Tiene que haber sido Bastante Tenemos que inquirir Mayores detalles Contigo Esto Rodrigo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Carlos Por llamar Voy con un fax Dice Saludos amigos De La Bailona Atención Rodrigo Porque aquí hay Una pregunta interesante Para ti De Gonzalo Noc De Villa del Mar Dice Sobre el ovni Avistado y filmado En Villarrica Específicamente El que fue catalogado Como un simple Refrejo En un vidrio Aún tengo mis dudas Al respecto Tales como ¿A qué se atribuye Entonces Lo que sentían Los que iban En el móvil Que captó este reflejo Una especie De presión Atmosférica Segundo ¿Fue todo Previamente preparado? ¿Por qué el sonido Emitido tiene que ser Una prueba concreta De que no puede ser Un ovni? Me refiero principalmente A que se analizó Respecto a las leyes Físicas lógicas Que hasta ahora Conocemos Pero nadie podría negar Ni confirmar Otro tipo de sonido Y u Otro tipo de medición O expresión En las constantes De tiempo y distancia Esperando que la aclaración Y explicación De mis dudas Se despide Gonzalo Como dije De Viña del Mar En primera instancia Vamos a declararle a Gonzalo Que las apreciaciones Las sensaciones extrañas Son completamente Tendenciadas Por parte del señor Constant La prueba es que Cuando se supo De esta existencia De esta afirmación Un gran amigo Que es Arrigo Juliano Que es Un médico Ahí en Concepción Partió a interrogar Efectivamente A Vicente Y le preguntó Lo primero que le pregunta Se habían sentido Sensaciones extrañas Interrogó un médico Y Vicente dijo Que no Que en absoluto Que nunca había sentido Nada Y él inventa Esta historia Posterior Para darle Un poco Diría yo De matices A la observación Del brillo Ahora lo segundo Lo del sonido El sonido Fue armado Primero Fue armado Es decir A una editora Se le pidió Que aumentara El volumen Del ruido Aumentara el volumen Y lo disminuyera Al instante De pasar el objeto En primera instancia Y segundo Que si ese objeto Está entrando En nuestra atmósfera Ya entran En consideraciones Leyes físicas Que no pueden ser cambiadas Es decir Se entra En nuestra dimensión De la realidad Y aquí operan Leyes Que bien lo puede dejar Establecido Carlos Que para cualquier cuerpo Que vengan De donde vengan Vengan de donde vengan Son afectados Dentro de ese marco De referencia Si un cuerpo Entra a una velocidad Tal De 1800 km por hora Al interior De la atmósfera Va a producir Un efecto Porque nuestra realidad Es decir Es nuestra realidad Es decir No puede haber Una situación Anómala Físicamente En términos De colocar En cuestión El nivel De nuestra realidad En base A nuestro propio mundo Es decir Si llega un objeto Y ingresa A nuestra atmósfera Va a estar sujeto A las leyes De la gravedad La leyes De la física De nuestro planeta Y porque no puede ser De lo contrario Es decir Lo veo difícil Que sea lo contrario Lo veo difícil Que haya Otro tipo de alteraciones Es distinto Cuando el fenómeno OVNI Expresa en sí mismo Una capacidad De control De esa realidad Cuya situación No se vio No se vio En la afirmación Del brillo El brillo Como les bien dicho Ya no hay ninguna No hay nada Que agregar al respecto Es un brillo Perfecto Carlos ¿Quieres agregar algo? Estamos ahí bien Perfecto ¿Cuál te ha llamado? Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Cristian Hola Cristian ¿De dónde llamas? De Ñuñoa Vale Cristian Te estamos escuchando ¿Cuáles son tus preguntas? Mira lo primero Bueno felicitarlos Por el programa Y bueno Para que ocupen bien el tiempo Mira Pasa lo siguiente Les quería hacer un comentario Me gustaría hacer La opinión de Rodrigo De la oleada de México De 1965 ¿Sabes por qué? Porque resulta lo siguiente Que ahí El 11 de julio Leí un artículo Que cuentan De una opción Que hubo ¿Ya? Y citan nuevamente El satélite de Júpiter Que es Ganymedes ¿Ya? Y quería ver Qué relación Tiene eso Con un reportaje Que salió en la tele Que también decían Que existía vida Que podrían demostrar Que hubiera vida En anime ¿Dónde salió Ese otro reportaje? Mira En una revista Ah perfecto ¿Esa es tu Oleada del 65 O del año 91? No El 65 65 Esta Oleada Hubo detecciones En radar Que tengo entendido Y hubo algunas Manifestaciones De ovnis Las primeras manifestaciones De ovnis urbanos También que se empiezan A detectar Allá Ya me estoy ordenando Esa es tu pregunta ¿No? Sí Te responde en el aire Gracias por llamar Cristian Mira El México Realmente Se ha hecho Más conocido Por la supuesta Oleada del 91 El 65 Las oleadas Se registraron No solamente En la península mexicana Sino en el extremo sur De Estados Unidos Y Todo el sector De Venezuela Y la oleada Se extiende Inclusive Un poco más Acá Al Brasil Donde también Jóvenes estudiantes Dicen Haber tenido Contacto Con seres Provenientes De canímedes El caso De los Yo tengo entendido De la existencia Oleada En México Pero No tenía idea De que había habido Contacto Con supuestos Canimedianos En aquellas épocas En ese sentido Honestamente Desconocía la información Lo que sí Que el mito De canímedes Viene mucho más atrás Algunos plantean Que La década Ya De los De los 50 Cuando Una Secta Norteamericana Contactista Anuncia El fin Del mundo Los Probables Diría yo Salvadores Venían De esta Luna De Júpiter Ahora Canimedianos Tiene condiciones Para la Inteligente En este minuto Es un Satélite Natural De Júpiter Que tiene Gran cantidad De gas Metano Y Bueno Hasta este minuto Solo Termito Lo que pasa Perfecto Respuestas Cortas Porque Llegó otro Fax Con Muchas Preguntas Tanto Para Rodrigo Como Para Carlos Es de Luis José Andrés Toro Parto contigo Rodrigo Es cierta La imagen Filmada El 20 De Diciembre De 1997 En La Florida Te pregunto Porque la Encontramos Buenísima Muy buena Si Efectivo Es Verírico Carlos Hoy se sabe Que invirtiendo La ecuación De Einstein Se puede Transformar Luz En Materia ¿En qué puede ayudar Esto a la Astronomía? Bueno Lo que puede ayudar Es que Analizando Por ejemplo Haciendo un estudio De la luz Que pueden emanar Las estrellas Podría servir Como de combustible Los viajes Interestelares A futuro Perfecto ¿Qué es el proyecto Águila Dorada Rodrigo? Lo uno ¿Qué particularidad Tiene el Quasar 13 Guión 273D En relación A la nebulosa Del cangrejo? Vaya Vaya Preguntita Bueno voy a aclarar Primero qué significa Ese término Para que la gente Entienda Quasar 13 Guión 273D Nuestra galaxia Es una galaxia Espiral Cuando uno Se prepara un café Por ejemplo En la mañana O en la noche Cuando bate el café Y sale la espuma Entonces quiere una forma Espiral Esa es la forma De nuestra galaxia El proceso es el mismo Pero ahí está A una escala muy reducida Mientras que nuestra galaxia Es muy grande Ahora hay galaxias Que presentan en su núcleo Una actividad muy alta Hay mucha energía Que está emanando De su núcleo Y eso se denominan Galaxias activas Y las más activas De todas O sea las que están emitiendo Una energía A tasas muy altas Son los Quasars Perfecto Ahora Ahora ¿Qué particularidad Tiene este Quasar En relación A la nebulosa Del cangrejo? El catálogo 13 273 Lo que ocurre Es que en una universidad En el extranjero La universidad de Cambridge Esta universidad Hizo carálogos De objetos Entonces el tercer catálogo Que llevaba El objeto número 273 Era este Por eso 3C Que significa Tercero de Cambridge Ah perfecto 273B Porque este Quasar Muestra dos Son dos objetos Y son muy bonitos Son muy bonitos Claro Eso es Ahora ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? También Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Este Quasar ¿Qué relación tiene Con la nebulosa del cangrejo? Ninguna Porque usted ve que La nebulosa del cangrejo Es una eyección De materia Que partió Hace como 5.000 años Porque en ese momento Estalló la supernova Pero que fue vista El año 1054 El día 4 de julio A las 2 de la mañana Ahí lo observaron Los astrónomos orientales Y es la explosión De una estrella Y toda esa materia Que salió eyectada Ahora tiene una forma Similar a un cangrejo Y por eso se llama Vale Para Rodrigo ¿Cómo va lo del OVNI De Villarrica? En definitiva No va Lo hemos respondido ya Carlos ¿Qué significa Que un agujero negro Deforme la línea del mundo Formando un Una CTC? Sí, yo creo que Que parece que No, no se refiere La compañía teléfono de Chile Que esté Ahí arriba Yo creo que quizá Que bueno Me gustaría saber más Qué es esto CTC Pero yo creo que Es una especie Como de curvatura Ya En el tiempo Vale Al micrófono Ya, aquí se ve Un agujero negro Deforme la línea Ya, ¿qué implica esto? Esto implica que Cuando se deforma La línea del espacio-tiempo Ya Primero que nada Se rompe Hay una ruptura En el universo Entonces se podría Hacer viajes en el tiempo Obviándolo justamente Entonces se podrían Hacer viajes Por ejemplo De aquí a Otro universo O a una galaxia Por ejemplo Andrómeca Que está a 2.200.000 años luz Ya Pero pasando de dimensiones Sería muy rápido Perfecto Eso es lo que esencialmente ocurre ¿Cómo se puede explicar Científicamente La paradosa del abuelo, Rodrigo? La paradoja del abuelo Eso yo creo que iría Para Carlos Ibaña Me da la impresión, ¿no? Sí, porque es un concepto físico De relatividad Y lo podría explicar perfectamente Carlos, pero para ti Conoce que ese abuelo Carlos Corta la respuesta Lo que ocurre Es que dice que si dos personas Tienen 10 años Por ejemplo Y una viaja A una estrella En el alrededor de Rodrigo Gracias Esta fue la respuesta Cuando uno viaja A una estrella Por ejemplo Y viaja a una velocidad Alta Próxima a la de la luz Supongamos La mitad de la velocidad De la luz O 70% De la velocidad De la luz Suponiendo que la velocidad Son 300.000 km por segundo Entonces La persona que viaja Transcurre más lento En el reloj En su viaje Entonces Por ejemplo Una persona viaja Alfa Centauro Supongamos que está a 4 años Que está a 4.3 Pero lo redondeamos en 4 Si viaja A una velocidad Parecida a la luz Va a tardar algo más De 8 años En ir y volver Entonces la persona Puede volver con 20 años O sea que tarde 10 años En ir y volver Pero la persona Que está aquí en la Tierra Puede medir 40 Esa es la paradoja De los gemelos Es un poco lo que le pasó Al cabo Valdés Supuestamente en la adopción Del hombre Y eso está comprobado Con relojes atómicos Que los ubican en aviones A muy alta distancia De la superficie terrestre Se comprueba que esos relojes Se retrasan En relación a un reloj Que está aquí en la Tierra Es comprobable Mira que bonito ¿Qué quiere decir Que la galaxia de Andrópeda Está clasificada como Sb Y cómo está clasificada Nuestra galaxia ¿Qué significa Sb? Sb significa que S es de espiral Ya Y B significa que los brazos No están ni muy juntos Ni muy separados del núcleo O sea por lo que tú dices Yo ya deduzco que De partida somos S Porque somos espirales La galaxia nuestra Muy bien ¿Y qué más le podríamos agregar? No sé si lo de los brazos Nuestros brazos también están medio Los brazos también están Ni muy abiertos Ni muy juntos al núcleo Pero durante estos últimos años Se cree que nuestra galaxia Tiene un núcleo barrado Por lo tanto sería Sb Perfecto Aló Buenos días Aló Hola ¿Con quién hablo? Con Juan Hola Juanito ¿De dónde llamas? De acá de Maipú De Maipú Vale Juanito Que estamos escuchando Ya tenía dos consultas Vamos con la primera entonces La primera es que Rodrigo quería consultar Rodrigo buena noche Buenas noches Juan ¿Cómo estás? Bien bien Quiero consultarte Sobre un No sé Un autor De unos libros Que había una fuente Que se llamaban Enigma Que tocaban diferentes temas Como la momia Cosas de la mente ¿Enigma? Sí Ya adelante Y entre eso Tocaban el tema De los ovnis Y el doctor Era el salvador Freixeo Ya No sé Eso te quería consultar Porque no sé Igual a mí como que Me pareció medio Sí No es muy No lo encontré Muy convincente Sí Porque la teoría Que tiene que Que todas las Como sea El testimonio De una persona Que él confía Como que eso Le basta para creer Bueno Freixeo Es muy poco Eso me gustaría Que me respondieran Y otra cosa Un fenómeno Que vi cuando era Cuando era cabros Chicos Si se Ya Por el año 81 Una cosa así 82 Una cosa Cuando estábamos Con dos compañeros más Aló Sí Aló Sí Estábamos con dos compañeros más Y me acuerdo Que estábamos mirando A ver Sería Al oeste Cuando el sol Ya se está poniendo Cuando está medio rojo Y miramos el sol Y me acuerdo Que vimos como que El sol se deformaba Ya No sé Me acuerdo Hasta el día de hoy Les pregunto Los doy Los dos acuerdos A ver Vamos a dar de darte una respuesta Con respecto a eso Con Carlos también ¿Vale? Ajá Vale Gracias por llamar Vamos con lo primero Salcedo No muy confiable No saló Freixeo Freixeo No es el primo Freixeo El primo Bueno Bueno El saló Freixeo Es uno de los Investigadores Más poco rigurosos Que tienen los españoles Se dice que hoy día El tipo está medio loco Inclusive Él escribió Algunos libros Reinteresantes En un principio De sus tiempos Sobre el tema Hasta que empezó Con la paranoia De los extraterrestres Chupa Chupa energía Con el Que no tiene nadie Con el chupacabra No No tiene nadie Con el chupacabra ¿Por qué no les ponen Los nombres No tan tropicales En verdad O sea Da risa Porque Chupacabra Chupas No sé qué O el chupachupa Brasil Claro ¿Puedo darle más cosas Que sin chupacabra? Sí Están tropicales Para poner el nombre Realmente ¿Y ahí? Bueno Sigamos Colocamos en serio Por favor Van a tener Una visita ahí En Un circuito Orbitorio Perdón Vamos con lo de Freixeo Señores Yo sé que está terminando El bloque Pero por favor No se me descontrole Bueno Freixeo Freixeo Con Cocorocom Ya me estoy poniendo Con los callos Comienza con ¿Qué dijiste? Perdón Cocorocom Me estoy poniendo Con los callos Ah Ya ¿Qué te dijiste? No No sabía Que te debíamos Poner No No has comido huevos Últimamente ¿No? Parece que te hemos Intersecado con Salmonella Quiere ponerse gallo Ya 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 Sigamos hablando Ya Sigamos hablando Salvar Freixeo Salvar Freixeo Salvar Freixeo Escribe un libro llamado Defendámonos de los dioses Yo diría Defendámonos de Freixeo Después de ese libro Porque efectivamente Coloca toda una paranoia Plantea Que los ovnis Se ven efectivamente En fenómenos masivos Y sobre todo En los estadios Porque hacen Le chupan la energía A la gente Energía psíquica Si están como Imagínate Arriba el estadio Me imagino a los alienígenas Con una especie de bombillas Así Tomando la energía psíquica Entonces la gente sale Los estadios Completamente cansados Porque le han tomado La energía psíquica Y él Inclusive habla De que el cabo Valdés Por ejemplo Es tan riguroso Que menciona Que el cabo Valdés Se encontraba En Pampayúscuma Y la función de él Era un guardabosque Imagínate Un guardabosque En Pampayúscuma Y Aparte de eso Bueno Ya no siga O sea Lo tengo clarísimo Que no El Freixeo Tiene una paranoia Muy grande Y se ha casado Con todos los fraudes Habidos Y por haberlos Da por hecho Yo creo que Tiene problemas Más serios Carlos Con respecto A lo que él Pudo haber presenciado Más pequeño O sea Deformado Dijo que observara El Sol en los bordes Claro Bueno Lo que ocurre Es un fenómeno De aumento De la imagen Que sucede Cuando un objeto Se aproxima al horizonte Debido a la curvatura De la Tierra Pero además de eso A la perturbación atmosférica Que es muy fuerte En el horizonte Y que conlleva A que los objetos Se perturban En este caso El Sol Que muestra Una especie Así como De nerviosismo O vibración En su entorno Perfecto Fax dice Buenos días Bailona Soy un fiel auditor De este programa Y especialmente Del tema ufológico Mi pregunta Es la siguiente ¿Qué opinión Tienen ustedes Del extraterrestre Que salió en el programa De Julio Videla Que ojo Antes estuvo acá En la Bailona Milería Y en el programa De Julio Videla Juntémonos Que se hace llamar Comandante Conroe Es un loco Para ti No Es No solamente Para mí Es para Se está viendo La opinión de ti Sí Pero Vamos a hablar Bien serio La cosa Este señor ¿Cómo es el nombre De él Jaime? Sí En San Bernardo En la Florida En la costa En la costa nuestra Y algunas secuencias También de films OVNIs comparativos Con lo que está pasando Con un análisis crítico Un análisis científico Recordemos que las conferencias De ellos Son conferencias serias Es decir Son conferencias Que pretenden Colocar La ufología científica En manos de todos Y que con ella Puedan desarrollar Un sentido crítico Sobre esta hermosa realidad Acuso recibo De las cartas Que se está llevando Rodrigo Fonsalida De Norman Cepeda De Villa Magisterio Coquimbo De Por acá tengo José Covarrubias De la comuna De Providencia Esto para que la gente Sepa que te está llevando Las cartas De María Que te escribe Desde la comuna De Maipú De Rodrigo Marchand Que te escribe Desde la Villa Hortensia En Talagante De Juanita Lagos Vélez Que te escribe Desde Maipú Y de Yanete Bello Que te escribe Desde la ciudad De Arica Cartas que serán Respondidas La próxima semana Por el mismísimo Rodrigo Fonsalida La invitación está hecha Para todos Para que se junten Junto con Aion El sábado 28 En Avenida Bulnes 188 A las 6 de la tarde El valor de 2000 Como siempre 2000 como siempre Jaime Tamayo Por favor Tus palabras Para despedirnos De la Bailón En Minería Se contactan conmigo Si no me encuentran Me dejan el recado Y después Me pueden llamar nuevamente Y bueno Lo esencial es que La astronomía Está llegando a la gente Esa es una de las cosas Que quiero comentar Porque bueno Todas las personas Que han llamado Son auditores De La Bailona Son personas Que son bastante Serias O sea En el aspecto De poder tomar El tema astronómico Y ver de que Realmente El tema ufológico Se está tomando Como una seriedad Científica interesante Cosa que yo también Estoy bastante contento Por ver acá Personas muy Interesadas En poder analizar El tema ufológico El tema ómnico Una seriedad Muy bonita En donde la astronomía Sin duda Ahí está haciendo Un aporte Y bueno Y muy contento De estar acá nuevamente Con ustedes Para así seguir Compartiendo otros días Con nuevas cosas Relacionadas con la astronomía Y te llevas el fax De Juan Pablo Cortés Para leer las cuatro hojas Y traer una respuesta Al próximo El fax El fax Está muy bueno Muchas gracias Porque resulta que Menciona varios términos Técnicos Cuando habla NGC 1432 M45 Esas cosas Las vamos a hablar En el próximo programa Para que exista más claridad En las personas Y luego entra A la vigilia Al micrófono Con Carlitos Vamos allá Se está organizando aquí Carlitos ya Para realizar La observación astronómica Esta observación Tan hermosa Que realmente Fue una de las mejores Notas del encuentro En la Serena Y esto Y esto Donde Carlos Además hace una clase Magistral Magistral A cielo abierto Cielo completo Así que prepárense los amigos Tienen sintonía Por supuesto De La Bailona En Minería Pausa Ya volvemos En La Bailona En Minería Hemos conversado Sobre Los misterios Del espacio Junto a Rodrigo Fuenzalida Director De la agrupación De investigaciones Ovniológicas De Chile Aion Es mi perro El más perfecto Donde стороны Desar Donde Las De Desar Estar Desar cribe Cit 12 Du ¿ Cu 保